La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Muy buena resistencia. Nada, solo quería deciros que hoy hace un año que me hice mecenas de La Cafetera y por supuesto seguiré siendo mecenas por mucho más tiempo. Y bueno, es un momento más para agradeceros lo que hacéis. Por que si ya erais necesarios, ahora sois imprescindibles, desde luego. Y nada, a mí personalmente me gusta todo. La parte informativa, la sobremesa, aunque últimamente valoro mucho la sobremesa y sin ella no podría pasar estos días. Así que nada, que un abrazo enorme. Que viva La Resistencia. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera, de Radio Cable. Hay una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. ¿Creen que no hay ninguna condición estructural de desigualdad que esté justificando que haya millones de mujeres en este mundo, hoy, a día de hoy, que no saben qué hacer mañana, que no saben si van a poder comer mañana, que no saben cómo van a poder cuidar a sus hijos mañana si a la vez tienen que ir al trabajo? ¿Creen que eso es casualidad? ¿Creen que eso es casualidad? ¿Piensan que es casualidad que haya las mujeres asesinadas que hay? 1.051 desde 2003 que tenemos capacidad de tener los datos y solo a manos de sus parejas o ex-parejas. ¿Creen que eso es casualidad? La prórroga que traeremos a esta Cámara tras la aprobación mañana en el Consejo de Ministros es una prórroga radicalmente diferente, por cuanto lo único que pretende es acompañar hasta el final la desescalada en sus cuatro fases. Es una prórroga en la que solo quedará una autoridad competente, la sanitaria nada más. La disyuntiva que tiene Sánchez y el Gobierno al pedir la prórroga del estado de alarma es muy clara. Una prórroga razonable, con un plazo determinado, con dación de cuentas, con responsabilidad. Tendrá a ciudadanos de su lado. O, por el contrario, una prórroga por plazo indefinido, sin ningún tipo de control y dando privilegios a determinados territorios de España, rompiendo la unidad de todos los españoles. No tendrá a ciudadanos a su lado. O Consejo de la Ciudad acaba de dar, o visto e praxe, o decreto para celebración das eleccións autonómicas o próximo 12 de junio. Euskadi tiene que celebrar elecciones. La legislatura ha concluido y el Parlamento Vasco está disuelto. Euskadi no tiene actividad legislativa ordinaria y las elecciones se tienen que celebrar antes del 25 de octubre. Teniendo en cuenta la menor incidencia de la pandemia en verano y el mayor riesgo en otoño, he decidido que la fecha con mayores garantías es el 12 de junio. Yo respeto el estado de hastío y de enfado de una parte de la población, pero eso no puede significar que rompamos las normas, que nos saltemos las leyes y que echemos al traste dos meses de confinamiento que hemos tenido que sufrir todos los madrileños y todos los españoles. ¡Gracias por ver el video! Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa. Ya veis, ya escucháis que poco a poco la normalidad va volviendo a algunos lugares en Europa. Hemos visto cómo Italia ya empieza, han caído por debajo de 100 en las últimas 24 horas los fallecidos por el coronavirus, así que ya reapertura total. Se anuncia en Italia a medio gas sin apenas clientes en las tiendas, pero primeros indicios de que las cosas están cambiando en buena parte de Europa. También en España se habla de una desescalada y en algunos otros países va llegando más tarde. En Latinoamérica la pandemia se va instalando en otros lugares. Estamos asistiendo a cosas que aquí ya parece que hemos dejado atrás. Bueno, de esto vamos a hablar hoy en el programa. Vamos a analizar la situación. Vamos a ver cuál es la perspectiva de los medios de comunicación. Europa está batallando por impulsar medidas económicas que apoyen a los sectores económicos que han caído en desgracia con toda esta situación. El crecimiento, Europa, la imprevisión ante la llegada del coronavirus, subestimó las primeras alertas de la irrupción del coronavirus. Ocurrió prácticamente en todos los países europeos. Hoy lo vemos en la portada del periódico El País en España. Bueno, de eso vamos a hablar aquí en la cafetera a lo largo del día, pero hoy además hablaremos de la contrarreforma que ha impulsado también Donald Trump al calor de la pandemia. Cómo están aprovechando para de pronto resucitar medidas que se habían buscado para luchar contra el cambio climático. Bueno, pues las están las están tumbando y aquí en España hoy se va a presentar la ley de cambio climático. En qué consiste esa ley de cambio climático? Se lo vamos a preguntar luego a Juan López de Uralde, con quien charlaremos y a quien le pediremos que nos detalle estas dos cuestiones. Cómo algunos gobiernos internacionales están aprovechando para esa contrarreforma climática, cómo están levantando la mano en algunas en algunas medidas que pretendían luchar contra el cambio climático y veremos también qué consecuencias tiene aquí en España. Bueno, un saludo muy especial a todos los que se incorporan. Nos pedimos vuestra participación, vuestra ayuda y os pedimos que nos hagáis llegar a la cafetera vuestros audios. 627 002 002 es el WhatsApp del programa. Os pedimos que nos expliquéis qué tal, os encontráis, cómo estáis. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Ay, qué ímpetu, qué ímpetu matinal, matinal ímpetu. ¿Qué tal estás? Bien, bien, bien. Estaba aquí ya mirando los audios que estáis enviando y que sepas que has generado una, has creado una tendencia y es obvio sobre las experiencias que ha vivido la gente y no sabe vivir a pueblos. ¿En serio? Están enviando. Pues 627 002 002. 627 002 002 es verdad porque habíamos dicho que de toda esta crisis, una lección que están extrayendo los ciudadanos y hay gente que nos está diciendo, bueno, es que estamos dos reflexionando sobre nosotros mismos, mirándonos hacia adentro, pensando qué es lo que habíamos hecho con nuestra vida. Por cierto, tengo una cuestión. Ayer me encontré con mi amiga Lola, me encontré por la calle, es vecina de aquí del este y entonces cuando salíamos a hacer deporte nos la cruzamos y entonces me dijo, pues estoy mirando el horizonte y estábamos hablando de la dificultad que va a tener volver a la normalidad. Una de las cosas que ha producido todo este confinamiento es que hemos tenido mucho tiempo para pensar en nosotros mismos, para pensar, para mirarnos internamente, para recapacitar sobre algunas cosas. Hay cosas que nos han penetrado más y otras que nos han penetrado menos, pero hemos tenido mucho tiempo para pensar sobre el estilo de vida que queremos llevar. De pronto hemos pasado dos meses encerrados en casa, no han sido unas vacaciones, ha sido un confinamiento. Esto alguien lo había escrito en una en una pared con un graffiti, pero es cierto, no estábamos de vacaciones, estábamos de confinamiento. Sin embargo, va a ser muy difícil volver a las rutinas a las que estábamos acostumbrados porque todos nos estamos replanteando, ¿esta es la relación que quiero con mi trabajo? ¿Esta es la manera en la que quiero parcelar mi vida? ¿Esta es la manera en la que quiero trabajar? ¿En la que quiero dedicar tiempo a mis cosas, a mí mismo? ¿Cómo puedo separar esto del trabajo? Bueno, pues esto nos va a costar muchísimo. Esa inercia que ya hemos adquirido nos va a costar muchísimo, volver a las rutinas tal y como las conocíamos, si es que esto se va produciendo. ¿No te parece? Sí, porque además, claro, tenemos el referente de la antigua normalidad, podemos llamarla antigua normalidad, el tiempo antes de la pandemia. Tenemos ese referente, pero claro, eso no significa que volvamos a esa normalidad, ¿no? No sabemos exactamente cómo va a ser el mundo después de la pandemia. Eso puede generar incertidumbre, pero también yo creo que tiene que hacernos reflexionar sobre qué mundo queremos construir y también qué rutinas queremos construir en nuestro día a día y también es una oportunidad pues para hacer ciertos cambios. Dicen, por aquí por el chat dice Ana María, mi hija y su novio se van a ir a un pueblo cuando esto acabe. Claro, muchos hemos hecho ese plan. Yo, a mí me gustaría y yo lo estoy pensando seriamente. La cuestión es, ¿se nos irá pasando a lo largo del tiempo? Va a ser un buen experimento recurrir después dentro de algún tiempo a estos programas para ver cómo estábamos, cómo nos encontrábamos. Quizá el año que viene seguimos en la misma situación. Algo habrá cambiado, suponemos. Y luego me está llamando mucho la atención porque hoy se ve en las portadas de los periódicos. Algunos acusan al gobierno de haber entrado demasiado despacio, demasiado despacio en las medidas de protección frente al coronavirus. Y sin embargo están muy impacientes por salir de ellas. Y se está produciendo una precipitación en las últimas horas. Cuando escuchábamos al gobierno anunciar que se va a producir un cambio, decía la ministra Carmen Calvo, explicaba la necesidad del estado de alarma para reducir la movilidad en caso de rebrote, pero hablaba de una nueva forma, una nueva mirada ante el estado de alarma, una nueva manera de gestión. Y ya estamos viendo cómo se está abriendo. Ya había más gente en las calles. Incluso Madrid se supone en fase cero, una ciudad como esta. Y sin embargo, ayer había muchísima gente por las calles. Una buena parte de los comercios ya estaban abiertos. Se ha producido una desescalada como por medio fase. Estamos en medio fase. Pero en un montón de ciudades está este anuncio que vemos en Italia. La reapertura total en Italia. Vemos cómo el panorama, eso sí, aparentemente es desolador porque claro, no hay turistas, pero las tiendas, los bares, los restaurantes. Bueno, empieza a haber ya movimientos también en las estaciones de autobuses, el tráfico, el bullicio. Empieza a tomar de nuevo las calles con más o menos irregularidad. Se nota en las ciudades más turísticas como Roma, pues es desolador porque no hay turistas. Pero más allá de eso, las ciudades comienzan a recuperar una cierta normalidad. Hay como mucha prisa por salir de esta situación, especialmente ahora que se acompaña, se avecina la campaña turística. Pero claro, tenemos todas las condiciones para salir del coronavirus. El virus no se ha esfumado, el virus no ha desaparecido, el virus sigue allí. De hecho, lo único que hemos hecho ha sido quedarnos en casa. Pero el virus sigue instalado. Hay más contagios que cuando se decretó el confinamiento y vamos a volver a salir a las calles como si no pasase nada. Resulta verdaderamente llamativo. Los datos en todo caso son muy positivos. Ahora os los muestro porque, en efecto, el dato de última hora es espectacular. Tanto en la serie antigua, 0,17%, como en la nueva, 0,12%. Podríamos acabar a final de mes si no hay sorpresas negativas. También en Italia, buen dato del 0,2%. En Reino Unido, Francia y Alemania no muestran avances. Así que hay muy buenas expectativas en todo el mundo. Pero nos preguntamos, ¿realmente estamos en situación de decir que podemos volver a la vida normal si nos llevan diciendo que vamos a una nueva normalidad? ¿Estás escuchando la confetera? Si lo estás escuchando, no estás sola. En España, en España ya sabéis que hay una polémica, una polémica política derivado de el confinamiento. Por una parte, vemos a las autoridades que explican la necesidad de prorrogar el estado de alarma, pero ya con unas nuevas consideraciones, con unas nuevas directrices. La prórroga que traeremos a esta Cámara tras la aprobación mañana en el Consejo de Ministros es una prórroga radicalmente diferente. Por cuanto lo único que pretende es acompañar hasta el final la desescalada en sus cuatro fases. Es una prórroga en la que solo quedará una autoridad competente, la sanitaria nada más. La autoridad sanitaria se mantiene en una especie de retén por si en algún momento un brote o un retroceso nos obliga a cortar movilidad en el territorio de nuestro país. Nuestro país no tiene fronteras internas, están expresamente prohibidas por la Constitución. Nadie en competencias locales o autonómicas puede impedir que se pase de un territorio a otro. Solo el gobierno de España puede hacerlo. Queremos mantener esa vigilancia hasta el último momento. Claro, para eso sirve el marco jurídico del estado de alarma, porque es la única manera de controlar que en caso de rebrote en alguna comunidad autónoma puedas impedir que puedan empezar a pasar casos a otras comunidades autónomas. Bueno, mientras tanto, hoy en el periódico El Mundo recuerdan que Ciudadanos, Esquerra Republicana y el PNV están aumentando sus exigencias sobre la alarma. Dice el periódico El Mundo que esto sucede ante la debilidad de Sánchez. Pero País Vasco y Galicia convocan elecciones para el 12 de julio ante el temor un rebrote. El gobierno negocia para poder prorrogar la quinta extensión de este estado de alarma, esta vez de 30 días, pero hay rechazo aparentemente de Ciudadanos a una autorización tan larga y el PNV y Esquerra Republicana siguen ampliando exigencias. Abocan al Ejecutivo, dice, una difícil geometría de síes, abstenciones y nuevas cesiones, dice el periódico El Mundo en su portada. Bueno, negociación política para intentar prorrogarlo con el fin de mantener el control sobre la movilidad interior. Mientras esto ocurre, también vemos cómo está la polémica de la reacción social. Ha habido una parte de la ciudadanía ya muy angustiosa, muy angustiada. Llevamos dos meses de confinamiento que protestan. Hemos visto las calceroladas, las concentraciones, algunas de ellas ni siquiera respetando las normas decretadas por las autoridades. Bueno, ¿cómo será que hasta en la derecha hay división de opiniones? Desde Ciudadanos a Aguado pedía que no se salten las normas. Decía respetar el hastío, el cansancio de la gente, pero insistía en que las normas deben ser respetadas. Yo respeto el estado de hastío y de enfado de una parte de la población, pero eso no puede significar que rompamos las normas, que nos saltemos las leyes y que echemos al traste dos meses de confinamiento que hemos tenido que sufrir. Todos los madrileños y todos los españoles. Entiendo que haya gente que esté enfadada, entiendo que se quiera exteriorizar ese enfado, pero no se puede hacer saltándonos las normas. Yo por eso pido a todos los madrileños que sigamos siendo responsables, que no tiremos por tierra todos estos meses, estas semanas de confinamiento, que sigamos siendo responsables y que estoy convencido que este estado de alarma decaerá antes o después, que volveremos a una cierta normalidad, pero que no podemos saltarnos las fases, no podemos saltarnos los pasos, porque eso nos obligaría a tener que dar pasos atrás. Y es lo que no queremos nadie, ni las personas que se manifiestan en la calle, ni los que responsablemente siguen en sus casas. Así que lo que estamos observando es cómo Ciudadanos se reposiciona en el discurso más prudente, más sosegado, frente a un partido popular que se ha escorado tremendamente, que se ha polarizado mucho, que ha crispado mucho el debate político, que se ha situado en la carrera de la competencia con la extrema derecha, con Vox. Han cambiado muchísimo la posición, están muy radicalizados en la solicitud de exigencias y frente a la posición de, por ejemplo, una Isabel Díaz Ayuso, que está permanentemente provocando, os acordáis, hace 48 horas decía Isabel Díaz Ayuso, lo que han visto en el barrio Salamanca va a ser nada en comparación con la que se va a ver posteriormente cuando la gente pueda salir a la calle y lanzaba esa suerte de amenaza velada. Bueno, pues frente a eso tenemos una posición de respeto al castillo, pero contundente en la solicitud de mantener el confinamiento y las normas decretadas por las autoridades. Bueno, claro, y ahí la cuestión está en saber qué márgenes caben. La disyuntiva que tiene Sánchez y el Gobierno al pedir la prórroga del estado de alarma es muy clara. Una prórroga razonable, con un plazo determinado, con tación de cuentas, con responsabilidad, tendrá a Ciudadanos de su lado. O, por el contrario, una prórroga por plazo indefinido, sin ningún tipo de control y dando privilegios a determinados territorios de España, rompiendo la unidad de todos los españoles. No tendrá a Ciudadanos a su lado. Eso decían desde Ciudadanos Edmundo Val. Bueno, mientras tanto, esto es lo que se refiere a España, pero es verdad que problemas similares estamos observando también en otros países del entorno. Ahora hemos conocido, hoy viene publicado en el periódico El País en la portada, hoy las actas del Centro de Control de Enfermedades. Resulta que Europa subestimó las primeras alertas de la irrupción del coronavirus. Los responsables sanitarios de la Unión Europea, reunidos el 18 de febrero, consideraron bajo el riesgo de la población. Responsables sanitarios de la Unión Europea. Lo digo porque, como escucharéis estos días, se desoyeron todas las advertencias que llegaban desde las autoridades internacionales. Pues no es cierto. Algunas llegaban desde la Organización Mundial de la Salud. España ya tenía la mala experiencia de haberse comportado con demasiada cautela durante la crisis de la gripe A, haber invertido millones en las vacunas que luego nunca se utilizaron. La OMS de pronto lanza una advertencia sanitaria, pero había otros expertos europeos, como el Centro de Control de Enfermedades, que subestimaban las alertas de la irrupción del coronavirus. Los responsables sanitarios de la Unión Europea, 18 de febrero, consideraban bajo el riesgo de la población. 30 miembros del Consejo Técnico del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades consideraron en esa reunión que el riesgo de propagación del coronavirus en el continente era bajo, que su posible impacto en el sistema sanitario era de bajo a moderado. Así figura en las actas a las que ha accedido el periódico El País, que hoy lleva su portada de esta cita en Suecia de los responsables sanitarios de la Unión Europea, entre ellos el español Fernando Simón, pese a que ya había casos diagnosticados en suelo europeo, en su mayoría casos importados. Por eso es importante, tener presente que asuntos, aunque muchas veces nos miramos al ombligo y parece que todo lo que ocurre en España ocurre en el resto del mundo, que cuestiones como esta se han dado en buena parte del planeta. Mientras tanto, lo que sí que estamos observando es cómo esto crispa sistemáticamente el debate político. Desde Naciones Unidas han lanzado una advertencia a Guterres, es decir, hemos visto expresiones muy importantes de solidaridad, de esta crisis también nos las ha revelado, pero hemos visto muy poca unidad en la respuesta. Y de la misma forma, la ciudadanía en diferentes lugares del planeta y por razones diferentes están mostrando sus discrepancias. En Chile, por ejemplo, ha rebrotado las manifestaciones y lo han hecho en medio de la pandemia. Decían, el sistema chileno es más cruel que el coronavirus. Dicen, a pesar de estas medidas, el piñera virus, que es como lo han bautizado hoy en la portada de la BBC, el más mortal que el propio coronavirus. Una frase que alude al presidente de Chile, piñera, que se lee en los carteles porque volvieron a salir otra vez los ciudadanos a las calles y, de nuevo, hemos visto cómo las grietas de este modelo económico chileno han quedado al descubierto por las protestas de una ciudadanía que está francamente hastiada. Bueno, pues esto que se ha vivido en Chile, en esos movimientos que se viven ahí, en este país, estamos viendo cómo en otros lugares también nos encontramos con situaciones, francamente, muy duras, porque en Alemania también ha habido manifestaciones contra las decisiones de las autoridades. Lo recordábamos ayer, manifestaciones con intervenciones policiales muy contundentes, muy duras, mientras que aquí, en España, nos hemos encontrado con la complacencia de algunos partidos políticos hacia estas manifestaciones que se han dado, estas concentraciones que se han dado contra el gobierno. Bueno, el Partido Popular, mientras tanto, ya empieza a pensar en el rebrote. No estará pensando el gobierno en echarle la culpa a los ciudadanos ante un posible rebrote del virus. No estará el gobierno intentando cargar las culpas de un posible rebrote, no en su incompetencia, en sus continuos cambios de criterio y en sus continuos bandazos, sino en los ciudadanos que libremente y cumpliendo las medidas de seguridad expresan su indignación. Esto es extremadamente grave porque supondría que el gobierno culpa de un posible rebrote a los que tiene obligación de proteger. Así que, claro, se intenta cubrir las espaldas del Partido Popular, pero no puede evitar que las palabras tan destacadas de su partido como la propia presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid sigan resonando, porque han estado incluso, no solamente defendiendo a los ciudadanos, sino hostigando, espoloneando también las convocatorias. Y que tenga que atacar usted directamente a estos vecinos, que probablemente muchos de ellos se van a arruinar a costa de sus políticas, es cuando menos una falta de respeto a todos y una vergüenza. Le voy a decir, además, que precisamente el gobierno de España, donde están ustedes instalados, está haciendo más daño que nadie a la economía y precisamente a todas esas familias que ahora mismo no están ingresando un solo euro, porque actuando tarde, de manera negligente y sin poner ningún tipo de medida, están lastrando precisamente las economías de los más vulnerables, que vienen desde otros países huyendo de la miseria y de la pobreza, que ustedes instalan cada vez que llegan de manera totalitaria al poder y utilizan todos los resortes del mismo contra aquellos que son disidentes y que no opinan de la misma manera. Y en lugar de estar utilizando los medios de la Moncloa precisamente para ayudar a todas esas personas, en lugar de haber ido a residencias, en lugar de haber estado ayudando de manera voluntaria a las personas que peor lo estaban pasando, ustedes han utilizado todos los medios, el CNI, Radio Televisión Española, de manera sonrojante. Han estado utilizando, intentando, porque no lo van a conseguir, comprar medios de comunicación para imponer totalitariamente una sola verdad, que es la miseria y la pobreza que ustedes van a volver a instalar en España si pudieran. Y aprovechan el mando único, aprovechan que las familias están encerradas en sus casas y no pueden salir libremente a manifestarse, aunque sea un ratito por las tardes en su propia calle, aprovechan esa situación para imponer todo tipo de barbaridades, para atacar a la libertad de empresa, imponer que las rebajas puedan hacerse o no, intentar de manera inflexible arremeter contra los empresarios, decirles cómo tienen que crear o no el empleo y con ideas tan absurdas como directamente a pretender una cuarentena de 15 días a las personas que visitan España. Hagan test, hagan exámenes, analicen a la población, hagan políticas creativas de libertad y no lo que están haciendo ustedes. Así que, esta es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, de luego nos sorprende, claro, el Partido Popular en este discurso esquizofrénico es capaz de instigar las manifestaciones mientras, paralelamente, está condenando que se les pueda acusar ante un posible rebrote de haber estado azuzando el discurso de la polarización y también de las movilizaciones de las manifestaciones donde se comprobó que, además, mucha gente de la que estaban no estaba cumpliendo las normas de seguridad. Bueno, pues este es el debate enturbiado, todo el debate público que tenemos. Pero no es lo único que está ocurriendo. Los martes ya sabéis que en La Cafetera abrimos una página en este programa para hablar de ecología de medio ambiente y nos llama la atención porque hay un fenómeno que se está dando en todo el planeta, esta sobretenida de medidas de contrarreforma que estamos viviendo contra... Pensábamos que había una cierta conciencia social para luchar contra el cambio climático, contra la emergencia climática. Había normativas que impedían la contaminación excesiva, que luchaban contra la desertización, que estábamos observando como toda la batalla contra los plásticos. Pensábamos que había una toma de conciencia, pero algunos políticos internacionales, lo hemos visto con Donald Trump, lo hemos visto con Bolsonaro, lo hemos visto aquí en España también, en algunas comunidades autónomas, están aprovechando para liberalizar suelo, para flexibilizar las exigencias también del impacto ambiental, etcétera, etcétera. Bueno, pues en todo este contexto le vamos a preguntar a Juan López Uralde, vamos a hablar de eso, pero le vamos a preguntar también en qué consiste la ley de cambio climático. Hoy la va a aprobar el gobierno de España, una ley de cambio climático. Le vamos a preguntar a Uralde en qué se fundamenta, en qué consiste todo esto. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás sola. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo siete millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. ...han ido a parar al río Guadiamar, después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. Entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de cinco veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo... Bueno, pues ya lo sabéis. Los martes aquí en La Cafetera abrimos una página para hablar de cambio climático, con Juan Lupe Duralde, para hablar de ecología y medioambiente. Juancho Lupe Duralde, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Hoy en un día especialmente interesante, Juancho, porque hoy se va a aprobar la ley de cambio climático. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, el gobierno, el Consejo de Ministros, aprueba finalmente la ley de cambio climático, que básicamente lo que establece es una hoja de ruta para descarbonizar nuestra economía. Yo creo que era una reclamación que ya venía desde muy atrás, desde el año que fue la primera vez en la que se habló de la ley de cambio climático y estamos en 2020 y por distintos avatares todavía no había llegado al Congreso. Entonces, pues finalmente, finalmente llega esta ley y creo que, bueno, pues además el momento, desde mi punto de vista, es muy propicio, porque precisamente es este momento de desescalada en el que tanto estamos hablando de hacer esa desescalada en verde y, bueno, pues creo que esta ley lo que hace es, bueno, pues como digo, fijar ese camino para hacer una desescalada en verde y para una transformación de nuestra economía que creo que es imprescindible. ¿Por qué hay leyes similares en otros países? Sí, leyes de cambio climático prácticamente hay en todos los países de la Unión Europea. De hecho, nosotros en esto pues estamos muy en la cola, precisamente por ese retraso. Quizás la más efectiva ha sido la ley del Reino Unido, la ley británica, que establece además un comité prácticamente independiente que dirige las políticas de cambio climático y que efectivamente se trata de salvaguardar esas políticas de los vaivenes políticos, en valga la redundancia. Es decir, de los vaivenes partidistas más bien, ¿no? Y, bueno, esto ha hecho que la política de cambio climático del Reino Unido pues sea verdaderamente efectiva, ¿no? Lo que la ley que se ha aprobado y establece son, en primer lugar, unos objetivos, unos objetivos en distintos ámbitos. En primer lugar, en la reducción de las emisiones de CO2. En segundo lugar, en el impulso a las energías renovables. También a la eficiencia energética. Unos objetivos que tienen que estar, lógicamente, en línea con los objetivos europeos, pero, bueno, son bastante ambiciosos porque establecen que España, por ejemplo, tiene que reducir sus emisiones de aquí al año 2030 en un 23%, ¿no? Y esto, aunque pueda parecer pequeño, teniendo en cuenta que el año de referencia es el año 1990, pues prácticamente supone en 10 años reducir el 40% de nuestras emisiones de CO2. La tarea no es sencilla porque esto supone que todos los sectores tendrán que cambiar y la ley, de hecho, aborda todos los sectores. Aborda el sector de la energía, sin lugar a dudas, para hacer este cambio que yo creo que para nuestro país es muy favorable de los combustibles fósiles a las energías renovables. Digo que es muy favorable porque nosotros, como sabemos, pues no tenemos petróleo. De hecho, la importación de hidrocarburos nos cuesta al año 50.000 millones de euros, mientras que tenemos mucho sol y tenemos mucho viento, ¿no? Entonces, esa transformación energética, pues, para nuestro país será beneficiosa desde el punto de vista ambiental y también desde el punto de vista económico. De hecho, la ley en su exposición de motivos habla de que se espera movilizar nada menos que 200.000 millones de euros y la creación en el plazo de 10 años, en una década, de entre 250.000 y 350.000 nuevos empleos alrededor de, bueno, pues todos estos cambios productivos que se van a producir sin lugar a dudas, ¿no? Una parte del cambio ya está en marcha. Es decir, que, como digo, la ley va caminando con cierto retraso debido a los avatares políticos, pero, bueno, el cambio hacia una economía más descarbonizada está en marcha, ¿no? Y luego, bueno, pues la ley aborda también otros sectores, como son, desde luego, el sector del transporte. Fija, por ejemplo, que yo creo que es muy interesante, obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones, algo que, bueno, pues que en Madrid se vivió con Madrid Central como una enorme polémica, porque, entre otras cosas, faltaba una herramienta jurídica estatal que le diera cobertura, ¿no? En ese caso a Madrid Central. Ahora esa cobertura va a estar y todas las ciudades tendrán obligatoriamente que establecer zonas de bajas emisiones, ¿no? Con lo cual se pretende también que la ley sirva, pues, para ayudar a cambiar nuestras ciudades y el modo en que nos movemos, ¿no? En la ciudad. Y luego, pues, aborda desde el sector de la aviación al sector de la, en fin, del transporte marítimo y, bueno, de alguna manera lo que establece, como digo, es una hoja de ruta general para reducir las emisiones. Hay medidas concretas que son muy interesantes. Por ejemplo, termina o prohíbe con la producción de hidrocarburos en nuestro país. Es decir, ya se acabó la explotación petrolífera en los mares, se acabó con el fracking. Todo eso se ha terminado porque la hoja de ruta, efectivamente, lo que establece es ir a un modelo basado al 100% en las energías renovables, ¿no? Mira, te quiero hacer alguna pregunta porque… Estoy enrollando. No, pero estoy viendo que están comentando algunos oyentes del programa porque vemos, en efecto, parte de este… Es muy ambicioso, este proyecto de ley de cambio climático, de esta ley de cambio climático, pues, los… Vemos que las renovables tienen que aportar el 74% de la electricidad en el año 2030. Eso supone una transformación brutal. Y preguntaban aquí en el chat, decía ya, pero el sol y el viento no puede cubrir la demanda variable de energía porque la electricidad no se puede almacenar. ¿Esto es así? Bueno, se puede almacenar cada vez más porque uno de los elementos clave en el desarrollo de las energías renovables está siendo el desarrollo de las baterías, ¿no? Y cada vez las baterías se desarrollan más y, por lo tanto, hay una mayor capacidad de almacenamiento. Pero, además, hay herramientas para ese almacenamiento de energía. Por ejemplo, el bombeo, que se trata también en la ley. El bombeo, básicamente, es acumular agua, subir agua de un embalse a otro que está más arriba cuando tienes sobra de energía y luego esa agua, cuando tienes necesidad de energía, la abres para producir energía con la bajada, con la caída del agua. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo que se está trabajando mucho y que también se aborda en la ley es el tema del hidrógeno, ¿no? Es decir, tú, para producir hidrógeno, necesitas tener energía. Entonces, en los picos de producción energética, tú puedes producir hidrógeno, puedes utilizar ese pico para producir hidrógeno, que luego es energía acumulada que puedes utilizar o bien en transporte o en otro uso. Es decir, que las tecnologías están desarrollándose, las tecnologías renovables y todo lo que hay alrededor de ellas se está desarrollando muy rápidamente. Y estamos viendo, por ejemplo, en estos días de pandemia, pues hay días en los cuales en nuestro país, es verdad que ha bajado la demanda energética, pero estamos viendo que en nuestro país estamos viviendo días donde el 50% de la producción energética es renovable, ¿no? Y luego hay países europeos, como el caso de Dinamarca, que tienen una producción renovable muy importante. Incluso Portugal, durante algunos días, está consiguiendo que la totalidad de su producción sea renovable, ¿no? Por lo tanto, cada sistema tiene sus problemas, indudablemente. No decimos que sea, no decimos que vaya a ser más fácil, pero si... ...nodable sea precisamente esa acumulación, pero en todo caso se está avanzando mucho y yo creo que es un elemento que cada vez estamos más cerca de conseguir una acumulación sin problemas de la energía. ¿Y está previsto algo relacionado con los vehículos contaminantes? Pues también, efectivamente, esta ha sido quizá la parte más polémica por la presión de la industria del automóvil. Desde el principio, pues el hecho de que se plantee que los vehículos de combustión ya no podrán comercializarse a partir del año 2040. Esto ha generado polémica por parte de la industria, pero bueno, está ahí y está en línea con los objetivos que marcan la mayor parte de los países europeos. Incluso hay algunos países que adelantan estos objetivos porque hacia ahí va la industria del automóvil. Yo, aquí, creo que es necesario hacer una reflexión porque muchas veces se hace una defensa del diésel basándose, bueno, pues en que nuestra industria produce muchos vehículos diésel, que es verdad. Pero, sin embargo, al mismo tiempo hay que hacer una reflexión sobre la necesidad de que nuestra industria se ponga al día. Hemos visto con la pandemia como el que toda la producción sea en China, como es el caso de los coches eléctricos y de las baterías, pues es una enorme debilidad y puede tener un impacto muy negativo para nuestra industria. Por lo tanto, tenemos que hacer una transformación de la industria del automóvil en España y eso requiere de un trabajo muy fuerte mirando al futuro y no quedarse simplemente defendiendo lo que tenemos porque nos podemos encontrar con una situación crítica en un plazo relativamente corto en el momento en que el mercado empiece a cambiar hacia el coche eléctrico, que es algo que está ocurriendo. ¿Qué más cuestiones aborda? Bueno, luego aborda todo el tema de la adaptación, que tampoco es una cuestión baladí porque realmente el cambio climático, y lo estamos viendo, cada vez está más sobre nosotros. Estamos viendo cómo, por ejemplo, nuestras costas se están viendo gravemente afectadas cada vez que hay una dana, por ejemplo, que desgraciadamente cada vez son más frecuentes y más intensas, uno que antes llamábamos gota fría, cómo afecta a nuestro litoral, cómo el cambio climático afecta a la conservación de la biodiversidad, cómo afecta a sectores tan importantes y tan clave como el sector de la agricultura, el sector primario. En todo esto tenemos que pensar que los impactos del cambio climático ya están ahí y, por lo tanto, hay que trabajar para mitigar esos impactos. Es decir, no se trata solo de reducir las emisiones, sino también de adaptarnos y de adaptar los sectores económicos a esa nueva realidad en la que, bueno, ahora se habla mucho, pero en la que estamos inmersos, que es la realidad del cambio climático. Y luego también tiene aspectos en lo relativo, digamos, a la gobernanza, que son importantes, que las políticas de cambio climático tengan participación social, que efectivamente hay un comité científico que de alguna manera supervise estas políticas, porque, bueno, estamos viendo también con la pandemia del coronavirus la importancia de la ciencia en todo esto y en el tema del cambio climático, pues es un elemento, es una herramienta clave. La ciencia lleva advirtiéndonos muchos años, desde hace muchos años, de lo que está ocurriendo y eso hay que regularlo también. Luego establece medidas económicas interesantes, por ejemplo, el hecho de que las compras públicas tengan que tener en consideración, digamos, factores ligados al cambio climático, es decir, que de alguna manera las compras públicas, que son una parte muy importante de nuestro PIB, condicionen el trabajo de sus distribuidores para que esto sea lo más limpio posible. En fin, hay toda una gama de medidas que, bueno, yo creo que esta descripción somera nos da una idea de la ambición de esta ley y de la importancia que tiene para nuestro futuro y también de, bueno, pues que se va a generar un debate que en muchos casos, porque, claro, del Consejo de Ministros, pues va al Congreso y va a generar un debate que va a ser agrio y que va a ser duro, claro. Sí, porque además luego existe la preocupación de si se pueden deshacer estos cambios, pero he leído algunas interpretaciones que, además de este blindaje de los objetivos contra el cambio climático, se prohíbe rebajarlos en el futuro. Sí, lo que se establece en la ley, en el artículo de objetivos, es un punto por el cual la modificación de esos objetivos solamente puede ser al alza, es decir, que de alguna manera los objetivos cada vez tendrán que ser más ambiciosos. Esto está en línea con lo que es el Acuerdo de París, que es lo que aspira a cumplir la ley, y el Acuerdo de París básicamente lo que hace es efectivamente también pedir a los países que vayan aumentando sus compromisos al alza cada cinco años. Pues esto es un poco lo que esta ley replica también, se trata de ir avanzando, es decir, a día de hoy establecemos unos objetivos del 23%, pero eso no es obstáculo para que en la medida en que vayamos avanzando podamos ser más ambiciosos en los objetivos, es decir, que esto no tiene marcha atrás y yo creo que es importante dar este mensaje de que esto no tiene marcha atrás. En todo caso, también te digo, Fernando, que estamos hablando de una ley y, por lo tanto, igual que la ley se aprueba, se puede modificar. El Partido Popular ya lo ha hecho, desgraciadamente, con todas las leyes ambientales. Cuando ha estado en el poder, con mayoría absoluta, ha modificado todas esas leyes. Por lo tanto, si esto fuera un tema que quisiera erradicar, pues desgraciadamente podría hacerlo. Lo esperemos que no y a mí lo que me gustaría, aunque creo que va a ser muy difícil, es que la ley contara con un consenso amplio para que haya una perspectiva de que no pueda ser modificada o de que no sea modificada en el futuro. Pero, bueno, vamos a ver lo que ocurre. Bueno, la previsión es conseguir una energía totalmente verde en 2050, pero escalonadamente con una primera etapa en 2030. Son objetivos muy ambiciosos. Era una promesa electoral y que, además, forma parte de ese acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y hoy veremos cómo se lleva al Consejo de Ministros esta ley de cambio climático. Pues, Juan López Duralde, ¿qué tal estás tú? ¿Cómo llevas ya? Ahora estábamos hablando hace un rato de la forma en la que se están precipitando en algunos países. Estamos viendo lo que ha ocurrido en Italia. El desconfinamiento. ¿Cómo de pronto parece que hay una cierta luz al final del túnel? ¿Cómo llevas tú ya esta etapa? Pues, mira, a mí casi me está causando más dolor la reacción de la extrema derecha en las calles. Y todas estas canceloradas y todos estos gritos, etcétera, que se están haciendo, casi me está causando más dolor que el propio encierro. Porque me parece que la derecha y la extrema derecha están utilizando de manera absolutamente intolerable esta situación. El gobierno se ha enfrentado con una realidad durísima, durísima, que nadie se podía esperar, que nadie en el mundo se ha esperado. Lo ha gestionado, lo está gestionando desde mi punto de vista y, por supuesto, reconociendo los errores que se hayan podido cometer. Se está gestionando bien y la prueba es que los datos muestran cómo estamos en niveles ya bastante bajos de afección, etcétera. Y, sin embargo, está siendo utilizado de manera burda y manipulado por la derecha y por la extrema derecha. Y la verdad es que esto me está generando bastante indignación y bastante cabreo, que vivo como mucha gente en silencio, pero que creo que es absolutamente intolerable lo que la extrema derecha está haciendo en nuestro país. Sí, pero hay numerosos oyentes también que están mostrando su preocupación con esta situación, con la reacción de la gente. Bueno, entiendo también que es el confinamiento, el miedo, la inseguridad, tantas semanas, tantos días. Bueno, pues algunos lo están expresando a través de la ira. En fin, no es precisamente muy edificante, pero bueno, es una realidad. Antes me decía, Joacho, oye, que quiero felicitar a María, que ha sido su cumpleaños. ¡Merry, qué felicitación! Porque ayer lo escuchaba en el programa y dije, hombre, pues hay que felicitar a María porque a los 30 años la verdad es que entra en una edad que, bueno, yo desde luego la recuerdo con mucho cariño porque es la edad perfecta, ¿no? En la cual tienes toda la energía y al mismo tiempo toda la experiencia. Y, bueno, yo la recuerdo como una década fantástica en mi vida, ¿no? A mí me tocó en Greenpeace haciendo activismo para arriba y para abajo y la verdad es que tengo un recuerdo muy bonito y deseo y espero que, María, pues que te lo pases genial en estos años porque van a ser maravillosos. Jo, gracias. No te creas que ayer estaba muy satisfecha, ¿eh? Estaba con esta incertidumbre de los 30 y decía, no sé, no lo estaba celebrando con mucha alegría, pero es verdad que es la década, es una década interesante de los 30 a los 40. No, me apetece mucho esta nueva década porque es un poco también lo que dice Juancho, ¿no? Es que es algo totalmente diferente o que me parece que va a ser totalmente diferente a la década de los 20, ¿no? Y creo que va a ser muy interesante. Igual no tanto como ser activista de Greenpeace. Claro, ya la profundizaremos un día a ver qué tal aquella etapa, Juancho. ¿El qué? Perdona, Fernando, que un día... Que un día tienes que profundizar un poco más en qué tal viviste aquella etapa que recuerdas con tanta nostalgia y tanto... en fin. Hombre, solamente te doy una pista. Imagínate, para un chaval en la universidad, un chaval español en la universidad en los años 80, como estaba yo, a comienzos de los 80, de repente tienes la posibilidad de embarcarte en un barco de colores, que navega por el mar del norte, lleno de activistas como tú, de chicas rubias... Y bueno, pues a cambiar el mundo, ¿no? Pues bueno, lógicamente. Pues vamos, para mí fue una época fantástica y cuando miro para atrás, pues la verdad es que estoy muy contento de haber tomado aquella decisión, porque en un momento tienes que tomar una decisión. Oye, ¿me embargo con esta gente o sigo mi vida universitaria en el Madrid de los 80? Estoy viendo que hay un cierto interés porque escribas unas memorias de esa etapa. Estoy viendo que está en la audiencia... Pero completamente de esa década. De esa década. Bueno, escribí una parte, escribí una parte cuando el tema de Copenhague en el libro El planeta de los estúpidos, tiene una parte, mucha parte autobiográfica de todas estas cosas y la verdad es que sí, que efectivamente, pues hubo muchas cosas que, bueno, como te digo, ¿no? Para el momento y la época que me tocó vivir, pues fue bastante... Fue muy fantástico, muy fantástico y tengo, como te digo, grandes recuerdos. Un día lo contamos tranquilamente, Fernando. Ya, pero dice, ¿qué envidia me da la gente valiente capaz de hacer esas cosas? ¿Cómo me gustaría a mí hacer estas cosas sin sentir un vértigo, un miedo terrible? Dice Alberto, hay un poco de eso también, ¿no? De cómo la vida a veces te conduce a lugares. Pero un día te tienes que venir cuando pase todo esto y charlamos así de forma nostálgica y divertida. Pero la vida, efectivamente, esto es así. La vida te pone trenes por delante que van pasando y yo creo que, bueno, pues que hay veces que tienes que tomar decisiones, ¿no? Cojo, me subo a este tren o lo dejo pasar. Yo decidí subirme. Bueno, pues, no lo sé, el tiempo, el momento, la realidad personal de cada uno, todo eso finalmente influye, ¿no? Pero es la vida la que te va poniendo. Bueno, tú también te lo buscas, ¿no? Yo tampoco creo que sea el destino, sino que tú te vas haciendo, te vas labrando ese destino y las oportunidades llegan porque tú has ido en esa dirección, ¿no? O sea, tú has ido hacia esa estación de tren, digamos, ¿no? Total. Pero un día lo hablamos, claro que sí. Total, sí, 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 que nos gusta mucho. Ya sabes que eso nos ocupa mucho en las sobremesas cafeteras. La vida, el devenir de la vida. Total. Juancho López Duralde. Juancho, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Fernando. Ánimo. Bueno, pues seguimos aquí en la cafetera. Tenemos todavía muchas cosas de las que hablar. Tenemos que ver la agenda de la cafetera. Tenemos que hablar también de la información internacional. Ante Dios, todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas el domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Detaché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción. Porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude porque la cordialidad, de verdad. O sea, no es porque estemos... La gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we can. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador franco del Valle de los Caicos. El enemigo es Daesh. El terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución, dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de tres años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa, radiocable.com. Bueno, pues ya sabéis que hacemos un ejercicio también por componer una agenda propia, traer aquí algunos de esos asuntos que consideráis que tienen que tener repercusión en los medios de comunicación. Médicos sin fronteras. Ha denunciado una incursión violenta en un centro de salud en Sudán. Dice Médicos sin fronteras. Se olvida con demasiada frecuenta. La acción médica debe respetarse, además de por estar en toda la legislación internacional, no solamente por eso, sino por la cuestión humanitaria que supone. En Sudán ha sido, ¿no? Sí, bueno, así como comentábamos hace unos días, bueno, pues esa incursión violenta que hubo en un centro de Médicos sin fronteras en Afganistán, en este caso también ha habido una en Sudán y lo decían desde Médicos sin fronteras. Hacían un llamamiento a todos los grupos armados para respetar las instalaciones de salud y los hospitales, decían como espacios humanitarios y poner fin a las intrusiones que amenazan la vida de trabajadores, pacientes y cuidadores. Decían que además han contactado con las autoridades sudanesas, decían a todos los niveles para expresar su indignación después de lo ocurrido y hacer además un seguimiento de la situación. Y además también aprovechaban la oportunidad para insistir en la necesidad de que todos respeten la acción médica y humanitaria en el país. También hemos visto cómo han sido rescatadas 95 personas migrantes, tres de ellos eran niños, en varias pateras en Alborán. Sí, lo veíamos en varias noticias, en concreto por ejemplo la de La Vanguardia hablaba de este total de 95 personas migrantes, entre ellos como dices cuatro mujeres y tres niños, que fueron rescatados este lunes de varias pateras en las aguas del mar de Alborán. Y según ha dicho Cruz Roja Almería, en su cuenta de Twitter los rescatados se encuentran ya en el puerto de Almería y allí han sido atendidos por miembros del equipo de respuesta inmediata ante emergencias. Así que vemos como si siguen llegando, siguen arriesgando sus vidas incluso en la situación actual. Mientras tanto también vamos viendo cómo se van lanzando advertencias a los gobiernos CEAR. El defensor del pueblo ha concluido que el gobierno no respetó la legislación cuando entregó en enero a 42 personas migrantes a Marruecos. Sí, eran varios tweets, varios comunicados de CEAR y de varias organizaciones que se hacían eco de una información del País.com que hablaba de que España camufla devoluciones en caliente como rescates en el mar. Lo decía así directamente y explicaba la situación concreta de lo que señalaba CEAR. De que el gobierno entregó a Marruecos el 3 de enero a estas 42 personas que habían desembarcado en el archipiélago de Chafarinas, que es un conjunto de tres islas de soberanía española. Y explicaban que el grupo en el que había 26 mujeres y dos niños llegó en el bote a la isla del Congreso y permanecía allí varias horas en tierra hasta que la Guardia Civil acudió para subirlos a su embarcación. Esta vez, explicaban, no se les llevó a Melilla, sino que fueron transportados a un barco de la Marina Real que los llevó al puerto marroquí más cercano. El gobierno lo calificó de rescate. Sin embargo, decían cinco meses después, el defensor del pueblo ha concluido que esa intervención fue una devolución en caliente. También hemos visto, claro, se ha discutido mucho sobre el trabajo de los temporeros, más en este tiempo donde hemos asistido a la necesidad de que el sector primario, la producción de hortalizas, bueno, todo esto como la enorme dependencia que tenemos. Y había muchas, bueno, se ha estado especulando mucho sobre los aplausos también dirigidos a la gente que trabaja el campo. Bueno, pues en el diario Punto se han puesto el foco en la situación de los temporeros, en que en algunos casos vemos regímenes de auténtica esclavitud. Incluso ha saltado la prensa internacional, pero ahora el diario Punto es pone el foco en esto, ¿no? Sí, recuerdan precisamente eso, que miles de personas migrantes subsisten en la situación actual, en la difícil situación actual, en los campamentos de jornaleros de Huelva y Almería. Ya explican que además alertan de que la situación actual es peor que nunca por las restricciones de movimiento y que las recomendaciones del Ministerio de Sanidad no sirven en estos asentamientos chabolistas porque no tienen acceso al agua corriente para lavarse las manos ni a productos de limpieza para desinfectar y tampoco cuentan con recogida de residuos. De hecho, decían que para proveerse de agua deben recorrer largas distancias. Es verdad que la Cruz Roja ya ha suministrado en los últimos dos meses bidones de agua a 3.000 personas en Huelva y 4.500 en Almería, donde existen 120 asentamientos. O sea, que vemos como organizaciones sí que están velando por la situación de estas personas. También una treinta de voluntarios, de médicos del mundo, ofreció información sobre el virus y dicen que según la Secretaría de Estado de Migraciones, el gobierno financia parte del reparto de los productos de higiene a través del programa de atención humanitaria. Pero lo que sí que es cierto, más allá de la ayuda que reciban o no, que es importante, es que refleja cuál es la situación que están viviendo estas personas aquí en España. Oye, y además hemos visto también, hablando antes del coronavirus, como siempre se ha estado defendiendo desde la Organización Mundial de la Salud, que los países tienen que ir de forma concertada y luchando con unidad frente al coronavirus. La OMS ha advertido ahora de que todas las teorías de la conspiración y toda la desconfianza están poniendo en riesgo los avances contra la pandemia, ¿no? Insistían en eso mismo. En concreto, el director para Europa de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, lanzaba un aviso y decía que el comportamiento de todos ahora va a marcar el rumbo de la pandemia. Y lo hacía insistiendo, pues en eso mismo, ¿no? En que hay que huir de las teorías de la conspiración y de la desconfianza, porque eso es lo que hace es ponernos en riesgo. Decía, además, alertaba de que los informes de desconfianza a las autoridades y las ideas de conspiración están alimentando los movimientos contra el distanciamiento social y físico. Además, lo estamos viendo no solamente aquí en España, también en diferentes países insistían en eso mismo. Decían la desconfianza, la resistencia a las medidas y el desprecio por los cambios de comportamiento nos enviaran por el camino que ninguno de nosotros quiere tomar. Y advertían de lo peligroso que es que, bueno, nos dejemos llevar por esas teorías de conspiración y no cumplamos las normas de distanciamiento que sí que han salvado vidas. Y por último hay un asunto para el que voy a pedir a Pilar de la Peña. Buenos días. Hola, buenos días. Que se incorpore también porque resulta que ha sido detenido el principal sospechoso de genocidio de Ruanda, María. Sí, lo decían. Además, desde Naciones Unidas aplaudían esta información, decían aplauden esta detención, explicaban que la detención es de una de las figuras más destacadas en el genocidio de Ruanda y decían que esto envía un poderoso mensaje y explicaban eso mismo, que había sido detenido en París por las autoridades francesas este sábado y es uno de los fugitivos más buscados del mundo. Además, habría ayudado a financiar incluso el genocidio y aplaudían esta detención que además ha quedado, bueno, pues no ha aparecido, no ha tenido a lo mejor esa relevancia en las portadas que debería haber tenido en el mundo. Porque, Pilar, es un personaje extremadamente icónico. Era uno de los responsables de Radio Mil Colinas, ¿no? Sí, se trata de Felicien Kabuga, que era un hombre de negocios, un banquero, de ahí se le conoce el sobrenombre del banquero o el tesorero del genocidio en Ruanda y que, de hecho, dedicó buena parte de su fortuna y de su esfuerzo en principios de los 90 en generar este clima de odio que desembocó en las grandes matanzas de Hutus en el país. Y, en concreto, fue uno de los fundadores y presidente, de hecho, de la radio Mil Colinas, que es esta radio de Ruanda que está considerada como el emblema o el símbolo de la radio del odio porque se dedicó un poco a propagar toda clase de descalificaciones hacia los Hutus. Incluso señalaba determinadas personas y ha sido acusada de ser una de las grandes instigadoras de la matanza que vivió el país y de la situación tan dura que se vivió durante varios años en el país. Llevaba, además, fugado, había estado escapándose y, digamos, huyendo de la justicia durante todos estos años y, realmente, es una gran noticia que le han detenido. Es verdad que no va a comparecer ante el Tribunal Penal Internacional por los problemas que está teniendo este organismo, pero, bueno, está en esta especie de órgano que se ha creado llamado el MTTP y, me parece, el mecanismo para hacer un tribunal internacional dedicado a Ruanda y, en este sentido, pues es una gran noticia. Han aprovechado tanto la ONU como los responsables de esta detención para recordar que todavía hay algunos responsables pendientes de ser juzgados y acusados por este genocidio que siguen huidos y, bueno, esperan que esta buena noticia, pues, ayude también a que prosperen y, digamos, se pueda sentar en el banquillo a todas las personas que tuvieron algún tipo de responsabilidad en aquella matanza. El Radio Milcaolinas ha sido siempre como el estereotipo del peligro que suponen los discursos de odio en los medios de comunicación. Fue una emisora apenas. Duró un año de funcionamiento porque fue fundada en el 93 y duró hasta el año 94, pero jugó un importantísimo rol en el discurso de odio allí en Ruanda y un rol muy importante durante el genocidio. Una de las cosas que hacían, empezaron a lanzar mensajes, comenzó a emitir propaganda en contra de los tutsis, muy agresiva, muy radical, también contra los hutus moderados, también contra la misión de Naciones Unidas, hasta el punto de que hacía señalamientos públicos indicando dónde vivían los responsables tutsis, indicaban el barrio, la dirección, y enviaba hacia allí a hordas de personas armadas con machetes que terminaban asesinando a familias enteras. Y el lenguaje que utilizaban ha sido después muy estudiado por la manera característica, sobre cómo hacían estas llamadas al odio, cómo hacían identificaciones con insectos, personas, las cucarachas, tutsis que están residiendo en la manzana de no sé qué, y allí enviaban a las hordas de gente envilecida por el odio. Y esto fue, dicen, uno de los detonantes precisamente de esta extraordinaria catástrofe que se vivió en Ruanda. Y siempre ha estado muy... En fin, no sé si vosotros, si alguien de los oyentes ha visto la película Hotel Ruanda, pero ahí se puede observar palabra por palabra ese odio que proferían los argumentos de esta emisora y que se convirtió en todo un icono. Bueno, pues ahora resulta que uno de los responsables, pero uno de los responsables de este genocidio en Ruanda ha sido detenido y singularmente resulta ser una de las personas que estaban detrás de esta emisora de radio, la radio Libra de las Mil Colinas, Radio Odio, que es como se la conoció posteriormente, pero, bueno, en fin, está muy bien que lo recordemos porque es una manera también de vacunarse contra quienes precisamente imitan en tantas ocasiones en diferentes lugares del mundo y con diferentes presentaciones estos discursos, estos tonos y estas formas. Y es interesante que la operación para detenerle ha sido una operación internacional de la Interpol en la que han participado varios países de Europa y de Estados Unidos, que había estado fugado también en Suiza, en la República Democrática de Congo, en Kenia, y en este sentido, pues está este fin de su impunidad y de, digamos, su carrera al margen de la ley, intentando evitar la justicia, pues ha terminado. Bueno, vamos a hablar también de información internacional, además de la agenda de la cafetera. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvenience. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... Un nurse spanish who helped treat two Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Y Pilar, te quería preguntar por qué hemos visto Donald Trump, como siempre con estos discursos tan esperpénticos... Resulta que ante los medios de comunicación ha dicho estar tomando un compuesto para evitar contagiarse del COVID... Que está desaconsejado por los científicos, pero esto ha provocado un debate muy intenso en Estados Unidos... Hidrocloriquina, aunque su propio gobierno no lo aconseja y decía Donald Trump... Bueno, yo lo voy a probar y a ver qué es lo que ocurre. Y otra vez Donald Trump en medio del epicentro de la polémica política. Sí, realmente podríamos hacer una sintonía solamente para hablar de Donald Trump aquí en el programa... Porque es una constante, es la hidroxicloriquina o cloroquina, perdón, que se trata de un fármaco que se utilizaba contra la malaria... Que lleva muchos años utilizándose contra esta enfermedad y que pues algunos científicos habían sugerido... Y habían asegurado que algunas investigaciones revelaban que era también eficaz contra el coronavirus. En este sentido, Donald Trump en estas ruedas de prensas diarias que durante un tiempo estuvo haciendo... Era uno de los grandes defensores y decía que había resultados prometedores, a pesar de que su propio gobierno... Es decir, las agencias federales como la FDA, que es la Agencia del Medicamento en Estados Unidos... O el Centro para el Control de Enfermedades Infecciosas, pues desaconsejaba o se mostraba muy prudente al respecto. Él lo defendía muy vehementemente en sus ruedas de prensas y ayer mismo anunció que es que lo está tomando. Que lleva un par de semanas tomándolo. Ya habíamos contado aquí en el programa que ha habido varios trabajadores y de momento no se sabe de ningún alto cargo... Pero sí de ciertos responsables políticos de su administración en la propia Casa Blanca, en el ala oeste de la Casa Blanca... Que han dado positivo por el coronavirus, en concreto una portavoz del vicepresidente de Mike Pence. Y en este sentido hay una cierta expectación y un cierto temor sobre si pudiera infectar o podría afectar al propio Donald Trump o a algunos de sus colaboradores más cercanos. Y en este sentido estaba este temor o esta preocupación en Estados Unidos. Y ante esto se le ha anunciado que está tomando este fármaco porque él considera que tiene resultados muy prometedores y que le va a proteger. Esto ha empezado evidentemente por el hecho además de que la imagen que proyecta y la cierta desconfianza que genera en las propias recomendaciones de su gobierno ha sido utilizado también políticamente. Pero además esto coincide con un momento en el que Donald Trump está de nuevo en el ojo del huracán por las acusaciones de interferir en los procedimientos judiciales. Porque en esta misma semana ha destituido a un investigador, el investigador principal del Departamento de Estado, un exgeneral que se llama Steve Linick. Que estaba encargado de determinadas investigaciones en la política exterior estadounidense. Y acaba de ser cesado sin explicaciones y entre otras cosas se vincula este posible cese a una investigación que había iniciado sobre Mike Pompeo, el actual secretario de Estado. Y la venta de armas a Arabia Saudí no ha trascendido mucho más, pero esto ha levantado una gran preocupación. Los demócratas han reaccionado pidiendo explicaciones porque además esta decisión se une a otra muy polémica que se ha conocido también en los últimos días. Que es que el Departamento de Justicia y el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, un puesto nombrado directamente por Donald Trump, ha decidido retirar los cargos contra Michael Flynn. Michael Flynn, no sé si la resistencia se acordará, pero es este que fue un importante responsable de la campaña de Donald Trump. Que de hecho fue su primera elección para asesor de defensa nacional, pero que luego fue el primero que tuvo que renunciar porque había tenido reuniones con responsables rusos. Y fue un poquito el que se empezó a tirar del hilo sobre esta investigación de la trama rusa que durante un par de años tuvo en el foco a Donald Trump, esta investigación que llevó a cabo Robert Mueller. Michael Flynn fue la primera persona que se investigó, que se pudo probar que se había reunido con oligarcas y con responsables rusos. Y que pudo haber, pues, hablado o negociado, digamos, señalado o acercado posiciones con la administración de Vladimir Putin. Y de hecho él había reconocido que había mentido al FBI. Pues bien, ahora el Departamento de Justicia decidió retirar los cargos, estaba pendiente de juicio. Y esto ha sido considerado una auténtica interferencia en los procesos judiciales y además como una muestra hasta cierto punto de cómo Donald Trump podría estar un poco protegiendo a sus más directos colaboradores. Con lo cual también se puede marcar en esas declaraciones que siempre buscan un poquito desviar la atención este reconocimiento de Donald Trump que toma hidroxicloroquina para evitar el coronavirus. Pero ya os digo que este ambiente sigue el ambiente muy revuelto en Estados Unidos con respecto a su presidente. Y un asunto que también trae de cabeza, vamos a la información mundial, el bodevil, que se ha vivido en Venezuela, donde ya sabéis que un grupo de mercenarios trataron de acceder al país. Se produjo un intercambio de disparos, siete fallecidos, una detención. Después hemos conocido que había un contrato firmado por Guaidó en el que se autorizaba o se contrataba a esta compañía de mercenarios norteamericana para acceder al país, para acometer acciones contra gobernantes de Venezuela. Bueno, pues en todo este bodevil, el último capítulo es que los mercenarios de Silvercorp han demandado a Guaidó por incumplimiento de contrato. Sí, realmente todo lo que se va conociendo de esta historia es digno del esperpento. Lo último es la operación Gedeón, que es como se llama un poquito todo este operativo que parece que se montó de forma paralela, recurriendo a mercenarios de un pasado bastante turbio. Realmente, incluso decía alguien, bastante incompetentes, no solo por cómo ha resultado la operación finalmente, sino un poco por todo lo que se va conociendo. De hecho, es muy llamativo que unos días antes de producirse la operación o este intento que parece que además buscaba literalmente intentar secuestrar a Nicolás Maduro para llevarlo a Estados Unidos, pues un bufete de abogados envió una reclamación o presentó una reclamación ante un tribunal en Florida exigiendo o reclamando el pago de un millón y medio de dólares a, digamos, a Juan Guaidó y al gobierno, digamos, en la sombra de Venezuela por incumplimiento de contrato. Este nombre de Silvercorp, que es la empresa de mercenarios que ha estado detrás de toda esta operación. Esto lo ha revelado el propio gobierno de Venezuela como para intentar evidenciar y demostrar la vinculación del propio Guaidó con esta trama que ha estado negando. Pero, en fin, vuelve a insistir y vuelve a señalar un poquito todos estos detalles truculentos y realmente sorprendentes que existen en toda esta historia. Todo esto se coincide con una situación muy complicada que se está viviendo en Venezuela ahora mismo. Parece que la hiperinflación ha vuelto a desbocarse. Además, se ha conocido también que Irán está intentando que Estados Unidos le permita enviar buques con gasolina a Venezuela para un poco aliviar la situación de la población. Y sigue el ambiente muy revuelto, aunque también la atención mundial está puesta en esta operación Gedeón, que cada detalle que se conoce parece más rocambolesco, pero no habría que olvidar la difícil situación que está viviendo Venezuela ahora mismo. Además, nos afecta a España también, porque puede tener consecuencias. Donald Trump ha amenazado a las empresas que estén haciendo negocios en materia de hidrocarburos y señala Repsol. Sí, se ha mostrado muy amenazador. Incluso ha hablado de que la posibilidad de imponer sanciones devastadoras, en este lenguaje tan propio del presidente estadounidense, contra las empresas extranjeras que sigan operando en Venezuela, que sigan extrayendo crudo y vendiéndolo en el mercado internacional. Y en concreto, ha señalado a Repsol, ha mencionado también a la italiana INA, a una empresa india que sigue operando en Venezuela. Todo esto sigue formando parte, a pesar de lo que conocemos y lo que hemos visto del esperpento de esta operación Gedeón. Realmente, el plan de Estados Unidos o el intento de Estados Unidos de terminar con el régimen de Maduro y de interferir en la situación de Venezuela se mantiene. Y este tipo de medidas inciden un poco en el bloqueo que intenta imponer Donald Trump sobre Venezuela. Y ya directamente señalando a algunas empresas como Repsol y alguna más. ¡Presidente Javier Gallego, muy buenos días! El líder de la resistencia y del gobierno de la coalición. Tenemos que unificar criterios. Es verdad que tenemos una asignatura pendiente. Va a acabar esta pandemia y todavía no vamos a tener definido... No, no, no vamos a ver en la indefinición. Nosotros no somos de jerarquía, somos una asamblea horizontal de la radio. Es verdad. En realidad estos no son más que títulos simpáticos para darnos brío y color. Sí, son tiempos además de improvisación. Fíjate si hay improvisaciones que está habiendo. Me resulta muy llamativo esta esquizofrenia en la que se ha instalado la derecha, que un día están diciendo que estamos combatiendo de forma insuficiente la pandemia y al día siguiente están protestando porque no se reabre el confinamiento. Es una paradoja en el espacio temporal, una paradoja de espacio temporal, que no hay manera de... Yo ya no sé muy bien cuando les leo, no sé muy bien en qué fase estamos. Bueno, yo hoy, de hecho, en el artículo que he publicado en el diario .es, señaló las múltiples contradicciones de su discurso. Es decir, por un lado, Pedro Sánchez es probablemente el más ineficaz de los presidentes del globo y, sin embargo, ha generado una pandemia mundial solo para tener a la derecha encerrada en sus casas. Por otro lado, se salta el confinamiento para gritar libremente libertad, mientras la policía, por cierto, les deja acampar a sus anchas y romper todas las normas de seguridad, algo que no ocurría en las manifestaciones de otros momentos, de otros movimientos sociales. Entonces, también parecen minusvalorar el poder o la letalidad de la pandemia, sin embargo, no dejan de llevar sus mascarillas y sus guantes. Pedro Sánchez es el gran hermano y, sin embargo, dicen que no es capaz de acabar con una pandemia en este país y que nadie lo ha gestionado peor que él. Es decir, yo creo que tienen una papilla mental solo comparable a la de Isabel Díaz Ayuso. Y juegan en esa contradicción porque realmente no tiene mucho fundamento, gran parte de su protesta, más allá del cabreo que tienen, yo creo, por ser gobernados por rojos que, además, les tienen en un estado de alarma que se extiende en el tiempo y que les obliga a estas clases que nunca se han visto obligadas a obedecer, a obedecer durante demasiado tiempo. Y creo que su paciencia se ha colmado. Como decía Cayetano Rivera, el torero, señor Iglesias, usted ya es la gota que colma el vaso, hasta aquí hemos llegado. Y, bueno, después han decidido saltarse el confinamiento, saltarse las normas de seguridad entre las personas, porque a los señoritos no se les puede estar mandando tanto tiempo. Ya han aguantado bastante y, además, asustados por una oposición muy rastrera y traicionera, cuando no en parte golpista. De hecho, recordemos que en el Congreso han llamado ilegítimo al gobierno democráticamente elegido. Y, además, se están asustando esas bajas pasiones que, además, acrecentadas por esta situación que a todos, evidentemente, nos cansa y, a veces, nos hace perder la paciencia, pues ha estallado este movimiento de la indignación reaccionaria de los pijofrautas, como lo han llamado los coronapijos, que, en realidad, es una rabia de la clase alta, porque, fundamentalmente, aunque quieran hacer creer, y no digo yo, que no haya clase media y ciudadano medio español también indignado con el gobierno, por supuesto, a razones puede tener algunas, pero este es un movimiento, básicamente, y lo hemos visto en los barrios en los que surge, y lo vemos en el aspecto de las personas que están detrás, de gente rica, gente bien, gente pudiente, de privilegiados, pidiendo más privilegios, y, además, curiosamente, siempre con la bandera al hombro, cuando no, a veces, la bandera preconstitucional, que también la hemos visto en algunas de las manifestaciones. O sea, que es el perfil de la derecha ultraderecha o la derecha indignadísima, esta a la que no se le puede decir nada, ¿no? A mí de todo esto me llama la atención esas contradicciones que ponías de manifiesto. ¿Tú crees que esto, el discurso, es eficaz? Porque sí hay una parte de la ciudadanía que la ha inflamado, ¿no? Y es verdad que, oye, son dos meses de confinamiento y eso sale proyectado como sale y por dónde sale, pero ¿crees que esto, en términos políticos, puede tener...? Yo no lo sé, porque luego ves que la gente tiene razones muy diversas para votar, pero ¿puede ser positivo para su estrategia política? Es que, claro, hay que ver que estamos en una legislatura a la que le quedan todavía muchos años en principio, ¿no? Si estas hordas que quieren hacer tumbar el gobierno y que, de hecho, piden elecciones, incluso que se proponen hacer una moción de censura, pues si no interrumpen la legislatura antes de tiempo, esperemos que no, pues aún queda mucho por ver, ¿no? Bueno, en realidad la cuestión para el gobierno va a estar en cómo gestione la crisis que ha provocado la pandemia, más que en la gestión de la pandemia que, pese a estos, en realidad creo, grupúsculos minoritarios de iracundos ciudadanos que creen que el gobierno es el que peor lo ha hecho en todo el planeta, pues en el fondo se ha visto que ha sido una epidemia que ha pasado por encima de la mayoría de gobiernos y que muchos de ellos han sufrido consecuencias parecidas. Entonces, donde va a estar el kit de la cuestión, en mi opinión, es en la gestión de la crisis y para eso, además, quedan años por delante y veremos si el gobierno realmente rescata a las personas como ha prometido. Y, claro, ahora salen encuestas que, por ejemplo, dicen que se está viendo favorecido, sobre todo Casado, ¿no? Tras la estela de Vox, que parece no crecer en esas encuestas que se han publicado. Casado sí sube, y ahora la suma incluso, dicen algunas de estas encuestas, tanto en periódicos de brechas como de izquierdas, podría empatar con la de PSOE y Unidas Podemos. Evidentemente, el gobierno ahora mismo tiene que estar, por supuesto, dañado por la gestión de la crisis, porque ha habido defectos, porque es muy difícil gestionar lo que ha pasado y porque la comunicación no está siendo especialmente brillante, ¿no? y porque, bueno, hay una enorme tensión política en nuestro país, es lógico que se vea debilitada la imagen del gobierno. Pero yo creo que esto queda mucho. Ya lo veíamos cuando, por ejemplo, gobernaba Rajoy, que tenía periódicas crisis en las que parecía que toda su popularidad y todo su, digamos, apoyo se venía abajo y, sin embargo, resistía y resistía y resistía en muchos años en momentos de enorme crisis económica. Yo creo que el gobierno, si más o menos se mantiene un hilo, también resistirá durante los próximos tres años y tendremos que ver cómo gestiona la crisis y eso es lo que realmente importará. Esperemos que también el ruido que hay ahora de las cacerolas, que vaya viniendo abajo, porque resulta muy ensorrecedor y en muchos momentos crispante. Oye, ¿y vosotros con qué vais hoy en carne cruda? Pues nosotros con una pandemia muy distinta, la de los plásticos, que en realidad tienen alguna relación con la epidemia, porque evidentemente ahora vemos como hay que utilizar una serie de máscaras o guantes. Sí, pero lo han colonizado todo, es una pasada. Estamos viendo, sí, incluso en los supermercados, que pensábamos que estábamos consiguiendo que retrocediera posición y ahora todo el mundo lo quiere todo bien envuelto, bien... Exactamente. Pues de eso vamos a hablar, de cómo precisamente por ejemplo esta crisis sanitaria, un problema que estábamos empezando a solucionar, o por lo menos sobre el que estábamos concienciados, puede tener un retroceso muy evidente. Y aunque hay cosas que son inevitables, como ese uso de guantes o de máscaras que llevan plástico, hay otros plásticos que podemos evitar y nuestra salud seguirá intacta. Y de eso vamos a hablar. Pues Javier Gallego, carne cruda, abrazo fuerte, que te quiero mucho, a ver si nos vemos ya pronto de una vez. Maldita sea. Tengo muchas ganas de darte ese abrazo. Cuídate. A todos los que nos escuchan. Adiós. Adiós. Bueno, pues es tiempo para la sobremesa cafetera, es tiempo para conversar aquí. Ya sabéis que este es un ratito en el que aparcamos los medios de comunicación, las portadas, los temas de actualidad y nos quedamos ya charlando con María y con Pilar, charlando de la vida y con quien quiera ser invitado a esta gran mesa de desayuno. Bueno, apartamos un poquito los periódicos, servimos un poquito más de café y nos instalamos aquí en la conversación y en la charla. Y decía María.es antes, se ha abierto un debate ahí, como hemos dicho, nos tenemos que ir al pueblo, nos tenemos que ir a vivir a un pueblo. Claro, yo es que me debato entre irme a mi pueblo o buscar un pueblo, un pueblo nuevo, un pueblo nuevo. Y entonces, pero claro, un poquito que no esté muy lejos de Madrid y tal. Bueno, pues esto de pronto es verdad, ha abierto ahí toda una historia. Buenos días, cafeteras y cafeteros. Soy Nacho y hoy quería contaros también mi experiencia de haberme venido a vivir a un pueblo desde hace unos cuantos años también, como comentaba un oyente el otro día. Yo llevaba muchos años viviendo en Madrid y había algo que no me gustaba de vivir ahí. Cada vez que salía y quería darme un paseo nada más que veía hormigón por todas partes y no veía nada que me motivara realmente. Sobre todo, además, estaba preparando una posición, entonces me pasaba mucho tiempo encerrado y cuando quería salir lo único que veía era asfalto y coches. Entonces, me costó mucho tomar la decisión porque pensaba que para mí no era posible, que no se podía hacer, que ya en otra vida, si acaso. Y después de irme algún día a la montaña, como a mí me gustaba los fines de semana, me encontré con un señor que me dijo que vivía allí y que podía hacerlo todos los días. Entonces, bueno, empujado por ciertas cosas, decidí buscar un pisillo en la sierra, en la montaña, en Cercedilla, concretamente. Y la verdad que una vez que tomé la decisión, todo resultó muy fluido, muy fácil. El piso que encontré fue precioso. Empecé a vivir la experiencia de vivir en un pueblecito y la verdad que me enganché. Y de hecho, pasé varios años allí en ese pueblo y por temas de trabajo recientemente me he mudado a otro pueblo, más pequeño todavía en la montaña, en la cabrera, en la sierra pobre de Madrid. Y la verdad que sigo disfrutando más y más la experiencia. No he hecho nada de menos vivir en Madrid, lo cual no quita que de vez en cuando pueda bajarme a disfrutar del ocio. Pues bueno, ahora mismo no va a ser posible, pero cuando la cosa se restaure. Pero vamos, no me arrepiento para nada de haber tomado esa decisión, el tener el campo, la vida sencilla de la gente, de tener tus comercios de proximidad al lado y, no sé, volver otra vez a la vida que llevábamos antes es algo de lo que nunca me arrepentiré y que disfruto cada día. O sea, quien lo esté pensando, que no lo dude porque merece mucho la pena. Que tengáis muy buen día, cafeteras. ¿No dices nada? Es que te estábamos escuchando canturrear. Me hace gracia porque igual la desescalada pasa por la escalada a los pueblos, ¿no? Y me gusta esto que decía. Hombre, está por ver, te digo yo, que en los pueblos vayan a admitir la legión de urbanitas que quieren irse ahora de pronto, que quieren retirarse a vivir a los pueblos. También te digo que no sé si es un poco moda pasajera, que si luego... Porque yo decía, al principio del programa, os contaba, es verdad que me encontré a mi amiga Lola ayer y me decía, pues yo no sé, pero percibo que hay mucha gente ya cuestionándose la vuelta a la normalidad. Hay mucha gente ya pensando, pues oye, igual el estilo de vida que hemos estado llevando, claro, hay cosas que son imposibles porque una cosa es la manera idealizada que tenemos de decir, oye, no quiero cambiar de vida. Hay otras las posibilidades. Trabajar hay que trabajar. Y trabajar implica un esfuerzo y una incomodidad. No es una cosa mayoritariamente. Hay gente que sí, hay gente que elige otra vida y que, oye, tiene la suerte de que sea posible, ¿no? Pero yo lo pensaba y digo, claro, es que la vida... Dice, no, no, me encantaría vivir en esa vida. Hombre, yo creo que la elección de otra vida implica renuncias. Si estás dispuesto a renunciar a ciertas cosas, siempre se puede cambiar de vida o puedes intentarlo en otro espectro o con otros parámetros, ¿no? Es cierto que, claro, lo que es muy complicado es cambiar de vida sin renunciar a nada. Total, total. Pero... Sí, pero también lo que decía Nacho en ese audio, cómo luego se ha acabado en un pueblo todavía más pequeñito, ¿no? Entonces yo no sé si, claro, en el momento en que cambias la percepción o la manera de vivir o la manera de, digamos, ver el mundo de una manera mucho más local, igual te va atrayendo cada vez más, ¿no? Y sientes la necesidad, bueno, pues de evadirte un poquito más del mundo y tener, pues, tu pequeño entorno. Una cosa que yo sí puedo dar fe, porque, claro, luego hay quien cree, no, eso es imposible, luego no aguantarías en el campo. Yo he vivido mucho tiempo en el campo, mucho tiempo, lo que pasa es que por temporadas, no con el rasgo del tiempo indefinido, pero sí temporadas largas. Y, bueno, lo más parecido, hace unos años que estuve en una zona bastante más agreste que la que me encuentro actualmente. Pero, dicho lo cual, es verdad que no es fácil, pero, por ejemplo, una cosa que a mí me ha demostrado este confinamiento después de dos meses en casa es que yo ninguna de las cosas a las que he tenido que renunciar la he hecho francamente de menos. A ver, me gustaría bajar a una terraza a tomar una cerveza o visitar una exposición. A ti, Mary, a ti sí. ¿Ah? ¿Qué? ¿Eh? Yo creo que... ¿Eh? ¿Qué? No, en serio. Lo que dices de las exposiciones, eso sí que lo echarías de menos. Pues que no lo he hecho de menos, pero si no lo he echado de menos en dos meses, o sea, lo único que he echado de menos ha sido el campo. No da qué pensar. Pero, por ejemplo, sí que es verdad que en oferta cultural se nota cuando vives fuera de Madrid o de Barcelona. Todo se hace en Madrid y en Barcelona, ¿no? Pero vamos a ver, Mary, que tú le echas de menos no significa que yo le echo de menos. Es que yo creo que al final la clave es que la vida en el campo quizá no sea para todo el mundo. Pero hay gente a la que sí le compensaría. Y hay gente que no, que se ha reafirmado en que lo que más le gusta es el contacto humano, el poder salir a tomar cervezas o el poder ir a actos culturales, como dice María. Es decir, yo creo que también en eso la diversidad es lo que nos hace más ricos. Hay mucha gente que probablemente se ha reafirmado. Pues yo realmente en este confinamiento he descubierto que lo que realmente echo de menos o lo único con lo que me ha costado prescindir ha sido de esa parte, a lo mejor, del campo, de la naturaleza. Y otros que es al contrario. Entonces quizá haya servido para... En tu caso, además, es que vives prácticamente, no en la montaña, pero vives a unos metros del campo. Pero yo lo hablaba ayer con María Galería y es verdad, decíamos, realmente, echar, echar de menos. Hay muchas cosas que dices, hago cuando las rutinas lo permiten, pero nosotros, por ejemplo, que nos hemos montado nuestro laboratorio de revelar, que hemos llevado una vida relativamente confortable aquí en casa. Ahora, no hemos echado de menos los conciertos, que hay gente que dice, no, es que yo necesito los bares. Hay gente que es muy de estar en los bares, de relacionarse con el resto. Nosotros es que estamos... Hemos pasado dos meses en casa saliendo básicamente a comprar y no hemos echado de menos la realidad de ahí fuera. Otras personas sí, José Meri, que sí, que tú sí, tú sí te gusta mucho, a ti te gusta mucho lo de alternar en las exposiciones y en los museos y en las cosas. Pero no, en serio, que nosotros no, nosotros, y sin embargo, lo que hemos echado muchísimo de menos es la posibilidad de salir al campo. Algo, algo, claro, que es verdad que no está hecho para todo el mundo vivir en el campo, ni está hecho para todo el mundo la vida rural, ni está hecha para todo el mundo la vida en casa. Porque dice, ¿aguantarías tú un invierno sin salir de casa? Vamos, no es que sé que lo aguantaría porque yo, salvo por la obligación de tener que ir a las tertulias, como me ocurre, yo puedo pasar perfectamente, como se ha comprobado, dos meses y estar, no solamente estable, estar feliz en casa, estar feliz. Y entonces, bueno, pues hay gente que no, hay gente que no puede, que necesita salir, que necesita respirar, necesita caminar. Yo soy una persona bastante casera en ese sentido, pero bastante, bastante, y lo saben todos mis amigos, lo sabe toda la gente que me conoce desde pequeño. Yo no he sido muy de bar y spa, y tú lo sabes bien. Nunca está así muy en él. Hay gente que no, que le gustan mucho los conciertos. A mi amigo Guille, por ejemplo, le gusta mucho. Necesita los museos, las exposiciones, necesita tal. O sea, a mí yo tengo conexión a internet, tengo tele, que no veo mucho, o sea, realmente no la tengo ni instalada ni en el salón ni en la habitación, lo tengo en un cuarto así para que Fer vea cosas infantiles cuando le tengo por aquí. Pero bueno, veo un poquito de series y un poquito de cosas y me relaciono. Yo esto hablaba hace tiempo con un amigo en el pueblo, que lleva toda la vida viviendo allí, y me decía, a ver, tú eres prácticamente de aquí, pero es verdad que para vivir aquí tendrías que pasar un invierno. Si superas un invierno, María, te quedas para siempre. Y me quedé mucho con eso, ¿no? Porque, bueno, pues, claro, él lo definía como, bueno, pues que los inviernos pueden ser un poco más duros, ¿no? Pero sí, a mí lo que sí que me gustaría mucho de un pueblo es lo bien acogida que te sientes, ¿no? Las redes que hay, que hay un sentimiento de comunidad mucho más fuerte que el que puede haber en Madrid. Pero fíjate, esa parte que valoras tanto también es alguna de las que más critican algunas personas, algunos de los oyentes que dicen ya, pero llega a ser que todo el mundo sepa todo lo que estás haciendo en todo momento. El nivel de fiscalización también crece exponencialmente, ¿no? Y entonces, en un sitio pequeño, pues todos nos conocemos más, todos tal. Aquí en Madrid es muy fácil pasar inadvertido, o en las grandes ciudades, ¿no? Es fácil pasar desapercibido en los pequeños pueblos, es otra cosa. Pero supongo que tiene que ver con formas de ver la vida, dice José Fer. No sabes lo que dice el pueblo para vivir un tiempo luego a casa. Pero no, José, yo de verdad creo que cada uno tenemos una manera, y que a lo mejor es posible que lo vivas así, pero yo no. O sea, yo teniendo una casa, además es que fíjate, yo estábamos mirando pueblecitos así, lo mirábamos por Google Street View, por Google Maps, así desde el aire. Si es zona boscosa, si tiene cerca un pantanito, tiene que tener un pantano, un lago. Y tener perritos en nuestro, salir a pasear, salir a caminar con los perros, tener gatitos en casa, crear una comunidad, ese es nuestro, eso es lo que nos gusta. Luego hay gente que no le gustan estas cosas, pero oye, cada uno hace su, no sé, su diseño. Yo no he hecho nada de menos enfrentarme, de hecho, cuando tuve que ir el otro día, ya os lo conté, cuando tuve que ir el otro día a la tele, solamente el rato de coche, tráfico, rollo, ruido, tal, no sé qué, no sé cuántos, a mí es que me agobia, es que me agobia, es que hay otras personas que les gusta, no sé. A ver, soy capaz de sobrevivir perfectamente en la ciudad, porque llevo una buena parte de mi vida haciéndolo, así que no es que tenga problema, me adapto, yo soy muy adaptativo, pero no es así. Lo que no es es también con qué ganas vamos a coger la desescalada, sobre todo en las ciudades, porque igual volvemos a lo mismo de antes, o incluso con más fuerza, con el tema de la contaminación de los coches, del estrés, pues eso, de tumultos en la calle, y quiero pensar o quiero tener esperanza en que otro modelo de ciudades es posible, pero veremos también. Bueno, ahora se va a ver, digamos, las consecuencias y el resultado de toda esta introspección, habrá gente que se habrá reafirmado, habrá otros que habrán cambiado de forma de pensar, lo iremos viendo, supongo, poco a poco, pero yo insisto, creo que somos muy diversos, hay mucha diversidad, hay gente también que sería capaz de vivir seis meses y seis meses, hay otros que efectivamente a lo mejor no aguantaban un invierno, pero aguantaban otra parte del año, bueno, pues cada uno en ese sentido tiene su manera de ser y su manera de adaptarse a las cosas y a la realidad. Hombre, eso sería el modelo perfecto, es decir, pues el duro invierno lo paso en la ciudad y en exposiciones, yo conozco una persona, claro, lo que pasa es que te tiene que tratar muy bien la vida para que te puedas permitir vivir así, pero conozco una persona que vive el fin de semana en Madrid y se va en tres semanas de lunes a viernes a la casa que tiene en el pueblo, es decir, hace la vida a la inversa, viene a Madrid para salir a cenar, fue un ejecutivo que tuvo mucha suerte, que después vendió una productora de televisión, después vendió su productora, y entonces ahora vive a la inversa, no baja para las reuniones, simplemente baja para las cosas así de fin de semana. Para el aspecto social, pero para salir, para dar un paseo, para tal, para no sé qué. Oye, había otra cosa de la sobremesa cafetera que habíamos dicho que estoy buscando. Sí, habías mandado. Pero no la encuentro. Sobre los divorcios de la pandemia. No, es que vais a alucinar, querida audiencia de la cafetera, con lo que está pasando en China. Se está enfrentando un nuevo brote, pero no de virus, sino el virus de los divorcios tras la cuarentena. Del desamor. El virus del desamor, del corazón desolado, pues no más. No sé por qué me ha salido acento de... Sí, lo único es que el acento debería haber sido chino. No, sulamericanos. No vamos a incitarle a eso. Durante la pandemia del coronavirus, millones de parejas se ven obligadas a compartir 24 horas del día entre cuatro paredes. Y como no todos son capaces de superar esta prueba, por muy enamorados que estén, decenas de miles de personas han optado por separarse tras el confinamiento por el coronavirus, reportan los medios chinos. Esto lo cuenta Rusia Today. Pero me ha llamado mucho la atención. 24 horas al día ponen en cuestión la vida de las parejas, que yo también pienso, pues hombre, no estaría muy bien la vida de las parejas. Es verdad que siempre se ha dicho, después de las vacaciones, después de los veranos, se puede... Se suele producir... Aumentan siempre. Un aumento, sí. Un pico, una escalada de divorcios, de separaciones. Y... Porque la gente ha tenido que pasar muy buenos días, y muy buenos días, digo. Muchas horas, muchas horas conjuntamente. Conjunción planetaria, que diría Liri Pagin. Lo que está claro, yo creo que lo que sí que revela es que en las relaciones personales, de todo tipo, va a haber cambios, claro que sí. Y este es uno de ellos, ¿no? Pues claro, ha habido un cambio, y el cambio es que, bueno, pues las parejas han pasado a lo mejor, no sé, de pasar tiempo juntos de verdad, pues que cinco horas al día, a lo mejor, no lo sé, a pasar las 24 horas, claro, eso es... Y además, yo creo que ya no tanto por el tiempo que pasas con tu pareja, sino también por el nivel de tensión de la propia situación general, ¿no? No son 24 horas porque te has ido de vacaciones, son 24 horas, pues bueno, con la situación que tienes de incertidumbre laboral, también todo, si ves la televisión, ¿no? Pues también te genera cierto estrés, cierta ansiedad, entonces claro, es como algo muy... Se dan todos los elementos para que algo estalle. Sí, y además, fíjate, Laura Rojas Marcos, la psicóloga con la que hablamos de vez en cuando aquí en el programa, nos advertía que muchos de los efectos del confinamiento no los estamos percibiendo, muchos de los efectos psicológicos que nos va pasando factura, porque no... Bueno, a mí no me ha penetrado nada, yo he estado súper feliz durante toda la cuarentena, pero hay una situación de angustia general que te está envolviendo y que aunque tú no seas consciente, te envuelve, que es la preocupación general, como decía María, la situación laboral, la crisis económica, cómo va a afectar todo esto, pero luego hay otra parte individual, la familia, la salud, ¿qué pasará? ¿Cómo será el futuro? ¿Podré abrazar a la gente a la que quiero? También va a cambiar mucho las relaciones interpersonales, aquí somos muy tocones, a nosotros nos gusta mucho tocar, coger las manos, nos gusta mucho dar besitos, coger así, y apuchar los mofletes y todas esas cosas, pues todo eso está cambiando muchísimo, y todo eso, sin que lo sepamos, se está acumulando, si eso encima tienes que convivir 24 horas con alguien, o es como María Galería, que es un ángel que ha llegado a la Tierra y va caminando así sobre el suelo, flotando, o esto es verdad que es explosivo, a todos nos pasa factura, y de hecho lo notas, estamos mucho más agresivos en nuestras relaciones con los demás, en la manera en la que les interpelamos, estamos exigiendo cosas a los demás que normalmente somos mucho más flexibles, mucho más, y de pronto nos vemos que la angustia nos puede, y esto nos está pasando a todos, esto está perfectamente descrito. Porque además yo creo que esta situación también ha eliminado esas pequeñas válvulas de escape que a lo mejor muchas personas tenían, pues ha impedido que te vayas un día a tomar unas cervezas con tus amigos, o vayas al gimnasio, o vayas a hacer las actividades que a lo mejor te servían un poco para desahogar la tensión y digamos los malos momentos que podías tener, y al no tener la posibilidad de hacerlos, pues esa tensión se queda dentro de ti y te afecta, desde luego conviviendo, yo creo que esto realmente es una especie de acelerador brutal, de partículas casi, de tremendo para, no solo para la historia, sino para la pequeña historia de cada uno, y que realmente está pues eso forzando situaciones que a lo mejor pues parejas que igual les hubiera llevado dos o tres años llegar a las conclusiones en estos dos meses les ha servido para saber si tienen futuro, si no tienen futuro, si quieren seguir juntos, si no quieren seguir juntos, en este sentido sí que es verdad que ha sido una situación pues con muchas derivadas y que va a tener muchas consecuencias. Claro, y luego está que también hemos descubierto cosas sobre la gente que nos rodea, sobre el respeto que tienen, sobre las cautelas que toman, sobre la responsabilidad que tienen, sobre muchas cosas y esto también nos sirve para destapar y cómo se comportan algunos. Imagínate en esa casa en la que uno sale a aplaudir en el balcón y en la ventana de al lado en el mismo salón sale otra persona con una cacerola. Son dos posiciones divergentes que normalmente se expresaban frente a la pantalla del televisor durante el informativo que ahora quedan evidenciadas a golpe de cacerola. Pues eso tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos. Hombre, si vemos algunos enfrentamientos verbales entre algunos líderes políticos incluso también a veces en la calle, o sea, si ya hay un nivel de crispación fuera pues no me quiero ni imaginar el nivel de crispación que puede haber dentro de una casa, claro. Total. Y al final estamos más susceptibles, estamos mucho más sensibles, claro, es un poco lo que lleva diciendo Laura Rojas Marcos, no estamos en una situación normal pero es verdad que yo sí que intento pensar mucho en lo que ella insistía, que es una cuestión temporal y que es normal que también estemos más sensibles o más susceptibles pero agarrarnos a eso, a que es una situación temporal y que luego pues todo esto pasará, ¿no? Mira, Maben dice, hoy me despertaron los gritos de un vecino quejándose de todo lo que se mueve, que esa es otra. La gente tiene estallidos, que esto lo he comprobado yo en las ventanas, yo no he tenido ningún estallido estos días, no lo he tenido, honestamente no lo he tenido, pero he oído, he oído, me han contado, no, he oído, en serio, en la ventana de pronto pues alguno que llega y pone la música a toda matraca a las seis de la mañana a todo volumen porque está liberando algo, endorfinas, oxitocinas, tricotocinas, no sé qué pasaba, pero estaba ahí, claro, saltaron el resto de los vecinos, ah, ya puede bajar la música, pero la gente está como sacando esas angustias y es verdad, es verdad, esto pues sale un poco como y dice la pobre Maben, dice, brutal ha sido Fer, lo tenía que haber grabado, pero te digo que esto, por eso yo también estoy mirando estos fenómenos que se están dando en algunos barrios donde la gente se está levantando bastante enfadada, también que tiene que ver un poco con eso, es que son las vías de escape, es que, ostras, dos meses confinados, además con un gobierno que no has elegido, que no has votado, que encima consideras que están en el polo opuesto de tu mundo y que vienen a por ti, pues entonces, ¿cómo no van a estallar? Demasiado poco han estallado esta gente, lo cual no me convierte en tolerante, yo soy muy exigente con que las normas se cumplen para todo el mundo, pero discrepar discrepa a todo el mundo por las razones que quiera, todo el mundo tiene derecho, ¿no? Pero decías eso, Pilar, es verdad, es que, digamos que también hemos visto cercenadas hasta nuestras posibles vías de nuestros posibles, ¿cómo se llama lo de las ollas? Nuestras válvulas de escape, sí, sí, es que ahí también han quedado taponadas y esto, ostras, te colocan en posición, pero eso, y que no podamos abrazar, ayer no pude abrazar a la Meri, que era su cumpleaños, pero voy a contar un secreto, nos encontramos por la calle, nos encontramos por la calle, pero es que fue gracioso, nos encontramos por la calle, que fuimos, íbamos, María Galería y yo, salimos a las 8 de la tarde, salimos en punto y dijimos, vámonos a casa de la Meri a cantarle al balcón, cumpleaños feliz, y estábamos encaminándonos allí y nos la cruzamos por la calle y entonces lo cantamos ya por la calle y ahí le hicimos pasar la vergüenza, aunque como va con máscara así, que le cubre toda la cabeza, porque Meri no lleva una máscara facial, lleva una máscara de cabeza. Es que tengo la cabeza pequeña. Y entonces sobresalen dos ojos así, como en una máscara, así en un lado y entonces parece un fantasma de estos de... Pero fue muy gracioso porque iba por la calle y entonces empiezo a escuchar un cumpleaños feliz, pero en ningún momento pensé que era para mí. Y de esto que ya miro, digo, qué casualidad que sea mi cumpleaños, ¿no pensaste? No, pero no sé. Pues digo, a lo mejor se lo están cantando de balcón a balcón, yo qué sé, no sé. Pues no, fuimos a tu encuentro y además me dijo María Galería, ¿no deberíamos avisarla? Digo, que no, que no, que no sale de casa. Estará en casa seguro, Que yo soy un número 7, yo soy un optimista, nos la vamos a encontrar seguro y efectivamente a 200 metros, pum, nos la encontramos por la calle y se quedó flipando. Era el destino. Pero te prometo que íbamos a cantarte, es verdad, Mary no lleva una máscara, lleva un casco de astronauta. A Mary no hay coronavirus que la detenga porque tiene casco de astronauta. Es verdad que ahora cuesta reconocer a la gente. Sí, pues oye. Bueno, me pasó. Tienes que mirar tres o cuatro veces y asegurarte. Pero es que yo flipé porque iba con María y me dice, ¿esa es Mary? Y digo, no puede ser, digo, hombre, si no hemos avanzado ni 200 metros, yo calculaba que si salía Mary a esas horas, digo, hombre, se habrá retrasado y nos la encontraremos seguro, pues es una optimista. Y me dice, a 600 metros, además, María Galería no lleva ni las gafas. Y me dice, que sí, que sí, que es Mary. Y digo, bueno, pues vamos a cantar el cumpleaños feliz que yo dije, yo no la veo desde aquí, pero bueno, si no es, pues que se sienta. ¿Te imaginas? Que baile. Sí, sí. Pues a mí me pasó. Bueno, como vas con la mascarilla es un poco anónimo, ¿no? O sea, nadie. Claro, total. Claro. Pero es que eso va a ser un problema porque a mí es verdad que no me cuesta reconocer caras. Pero claro, ahora es una dificultad añadida. Y me pasó, tengo que averiguarlo a ver, Clemente Bernard, el fotógrafo, bueno, pues le vi, y creo que era él, pero es que como no lo pude saber, ¿Ayer? Pues no le llega a decir nada. Pero ayer, ayer fue eso, dices. Sí. Ah, Clemente, que además de un gran fotógrafo es mi maestro de pan, mi maestro panadero. Pues me pasó algo que además debió decir, ¿esta chica quieres? Porque como que me fui acercando pero no estaba segura y digo, y entonces reculé y seguí para adelante. Entonces no sé si era él o no. Yo juraría que sí. Pues creo que me pasó a mí lo mismo también ayer con Pedro Armestre. También le vi. ¿En serio? Entonces era él seguro. ¿Iba con un cámara de televisión o con sus cámaras colgando? Pues era Pedro Armestre. Pues se me quedó mirando pero yo llevaba la máscara y digo, ¿eres Pedro o no eres Pedro? Pero él no llevaba máscara. Lo mío es peor. Claro, él no llevaba... Pero ahí piensas, es que si me acerco no me va a reconocer. Yo no, yo me quedé mirando y digo, ¿es Pedro o no es Pedro? Pero lleva cámaras. Pero claro, puede ser cualquier otro deladero. Yo con mi cabeza, así que no identifico así los estos. Y pues mira, le pondré un mensaje porque debí quedar como un imbécil. Claro, yo también pensé lo mismo. Me escondí dentro de la máscara. de identificar a la gente. Sí, pero es verdad. Mira, fíjate cómo estaremos que dice por aquí. Yo acabo, dice Inmiku, yo acabo de tener un sobrino y no le he visto a uno en persona. Unas ganas de achucharle, Guille, un besote le daba. Fíjate cómo será que he leído unas ganas de acuchillarle, Guille, un besote le daba. Y digo, digo, chica, Inmiku, que exagerada. Bueno, Guille, ya somos dos esperando sobrino. Ay, que estamos ya cerca, sí, la hermana de María Punto está en tiempo de descuento. Va a tener un bebé, va a tener un precioso bebé que va a alumbrarle la vida en las próximas horas. Así que estamos a alumbrarle la vida a un nuevo resistente. Pero bueno, nos conformaremos con verlo por videollamada. de afgano, pero, ¿eh? Que nos conformaremos con verlo por videollamada. Claro, pero no podéis ir al hospital. A los P no podréis ir. Bueno, si pasamos a la fase 1, yo supongo que eso sí se puede. En distancia sí que puedes verlo, sí. Así que todo depende de Ayuso. Claro, bueno, vamos a ver. Estamos todos muy seguros. Vamos a ver, vamos a ver cuándo se desconfina porque yo esta velocidad por desconfinar, ayer me llamaba mi madre y me decía yo estoy alucinando. He salido a la calle, aquí que había tantas que decían que todo eran conspiraciones y aquí todo el mundo se ha echado las calles, los coches, todos los comercios abiertos, de pronto, pero vamos a ver, no estábamos preocupados, es que vamos como, vamos del amor al odio sin, sí, sí, sí. Bueno, queridos amiguitos, así es como la cosa. Total, que todo esto para contar que están en China se están dando muchos divorcios. Hay una pandemia de divorcios, una ola de divorcios tras la cuarentena que la gente está diciendo que se habían equivocado, que se habían equivocado en la elección de sus parejas. Bueno, después de los divorcios vienen nuevas oportunidades, se va a abrir el mercado, ¿no? Eres una optimista, tú eres número siete. Hablando de consecuencias sociales, ¿no? Claro, eso también depende de qué oleada de divorcios estemos hablando, se abrirá oportunidades o se volverá el mercado extraordinariamente competitivo. Habrá que preguntarle a Rayo qué piensa de eso. ¿Qué opinas sobre el mercado del amor? El mercado del amor debe ser un mercado regulado, un mercado libre. ¿De oferta y demanda libre o...? Según la oferta y la... Es el mercado, amigo. Te puede tocar, sí, sí. Sería curioso, ¿no? Un mercado del amor regulado por el Estado. Pues el amor libre o también el individualismo en el amor. No sé, hay muchos que abogan por el amor individual. Veo yo ahí mucho, claro, tanto individualismo, tanto individualismo, tanto capitalismo de amiguetes que al final la mano invisible del mercado la van a usar, pero mucho. Perdón, me he dejado llevar. Esto era para un reportaje. Por eso me recuerda Woody Allen. Del amor. Ah, sí. Vi la película de Woody Allen el otro día, la última, la de lluvia en Nueva York o en Nueva York llueve o los días de lluvia en Nueva York, días de lluvia en Nueva York, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Pues te diré que tiene un humor que me parece absolutamente brillante, una capacidad de... Oye, está todo el lío personal que lleva, pero más allá de eso, como creador, el humor es brillante, es brillante. Y la peli no está mal, es una peli así muy... Bueno, está interesante, está... Sí. Los matrimonios son la regulación del Estado, dice el Conde de Montecristo. Claro, es verdad, es verdad. Un día de lluvia, dice Capitán Video Forum, está el rescate. Un día de lluvia. Un día de lluvia. Y está bien, no está mal, pero no sé si es un día de lluvia en Nueva York, Capitán Video Forum. Aclaranos este aspecto porque me sonaba a mí que llevaba la palabra Nueva York. ¿Es la última? Sí, sí, no sé por qué había tenido mucho lío... Lo malo de Woody Allen es que si pone Nueva York en el título de sus películas lo tendría que poner en casi todas porque realmente casi todas son rodadas en Nueva York y es una especie de declaración de amor a Nueva York, ¿no? Es verdad que visualmente les trae, les saca todo el partido que se puede a la ciudad. Sí, sí, Día de lluvia en Nueva York, sí. Día de lluvia en Nueva York. Está bien, la verdad, me gustó. Una peli de estas amables que te hace reír y que te quedas así como un poquito así. Me gustó, me gustó. ¿Y qué más he visto? No sé. Estoy buscando a ver alguna... Bueno, como hemos hecho la lista esa de series y pelis, hay un montón de material ahí para elegir, pero a ver alguna que sea un poco llevadera y... ¿Ves? Como para pensar en salir de casa. Si es que yo no llevo nada. Con todo lo que tenemos pendiente, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde has visto la peli de Woody Allen? Enfer. Dice, estimada Estruda, pues la he visto en Filmin. La he visto en Filmin que me costó tres pavos y medio, que me parecía una pasta, también te lo digo. Pero... Pero es que no estaba en otras plataformas, estaba en Filmin. Han hecho una colección en Filmin que se llama Cayetanas. ¿Ah, sí? ¿Y qué es la escopeta nacional y todo esto? Por lo que estoy viendo... No, no son... De hecho, yo muchas de ellas no las conozco, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. La soga... La crem de la crem, la conexión de los niños pijos. Mira, dice Marta Viñez, te recomiendo Moon. Fer, Moon. Pues voy a apuntarlo, Marta. Está para verlo. ¿Y qué más cosas teníamos? Teníamos algo más que contar, teníamos algo así que... Jo, yo veo las fotos que sube la gente de Instagram en la playa y digo, macho... Claro, bueno... La playa vacía, además. Oye, es que ahora van a pasar muchas cosas. Van a pasar... Es que tenemos un mundo por delante. No hemos comentado, no hemos comentado este tema. Me tiene preocupado. No, claro, porque en esta carrera por la desescalada es una carrera asimétrica en la que en algunas comunidades autónomas que tienen playa y buen clima ya están saliendo a celebrar el desconfinamiento y entonces yo veo fiestas en las terrazas, gente tomándose cervecitas, paseando por la playa y dices, ostras, me lo estás diciendo a mí que estoy aquí. O sea, un poquito con la cersaña. Vamos a ver si tenemos un poquito de... Bueno, claro, y en las islas están en fase 2, ¿no? Eso, eso. He visto fotos de las islas, de algunos amigos a los que sigo en Instagram, que digo, macho, un poquito de consideración que estamos aquí sufriendo, que hay que tener sensibilidad. Solidaridad, hombre. Solidaridad, solidaridad, hermano. Pasadlo mal. Claro, mira, lo dice el que decía que estaba encantado encerrar en casa, pero ya de ahí si me pones una playita y unas cervecitas y chiringuito, pirim, 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 ya estamos hablando. Dice... ¿Te gustaría vivir en una isla? ¿Os gustaría vivir en una isla? No hay derecho, me voy a envolver en una bandera. Dice Darje. ¿Qué ha pasado? Dice, es verdad, Fernando, no hay derecho, deberías envolverte en una bandera y salir a la calle. Es verdad. Bueno, hay gente que también puede estar mandando esas fotografías como para animar, ¿no? Venga, que estáis ahí, que está a la vuelta de la esquina en el poder. Sí, en casa del ahorcao, sí, sí. Aquí tengo una soja de puta madre, lo vais a pasar, mira. No, hombre, no te pases. Que... Ah, sí, sí, sí. Que si me gustaría vivir en una isla. A mí sí, ¿a vosotras? A mí sí. Sí, a mí no tengo problema con ello. Al principio no me afecta que fuera una isla. Depende del tamaño, claro. Claro, luego dicen que se te hace muy asfixiante la idea de no poder... No poder moverte. De quedarte un poco atrapado, sí, sí, sí. Sí, por eso, o sea que también creo que tienes que verte y tal, pero a mí sí que me gustaría probar al menos un año en, pues por ejemplo, en Palma de Mallorca o incluso en un pueblecito. Es que estamos encima de islas. Con muchos encantos. Dice Argos, en una isla he vivido en Las Palmas y al año se queda pequeño para quienes no son de ahí. Y Diego Arranz dice, pues yo vivo en una isla, en una isla de soledad. Eres un poeta. Eres un poeta, Diego. Ah, bueno, y Mamen dice, estoy viendo la serie de Voto, White Line, muy interesante y entretenida. Bueno, Mamen, es que yo vi, la de Nueva York la vi antes de ayer y ayer empecé la serie de Juan Diego Voto. Anoche, cuando ya nos íbamos a dormir, digo, vamos a poner Maripi y se quedó un poco dormida. No la vio terminar porque estaba ya en el borde del agotamiento. Pero yo me chupé capítulo y medio y la verdad está bien. Está bastante entretenido. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, está teniendo eso, un éxito brutal. Un éxito en Netflix que te pasa, sí, sí, sí. y o sea que sí, pero cada día, claro, es que cada día un estreno, es que cada día un estreno, es que no doy de sí, es que no puedo bajar ya más. Ay, Dios. Bueno, pues eso, ¿qué más? ¿Qué más? La isla, a vivir en las, en la isla, sí. Pues mira, precisamente White Line va de, va de una isla, aunque está rodada en, en Mallorca. En Ibiza, ¿no? Transcurre en Ibiza, sí, sí, esto está, sí. Se está rodando en Mallorca, pero transcurre en Ibiza. Sí, sí, sí. Bueno, creo que en Mallorca, no sé, lo dijo el otro día Juan, cuando hablamos con él aquí el viernes, nos contó un poco cómo había sido el rodaje. Yo sé que se había ido a rodar, porque el año pasado, además os lo conté, cuando me declaré, cuando le llamamos para declarar mi amor, que se ha puesto, que se ha puesto mazado, se ha puesto súper cachas, pero súper cachas. O sea, digo, pero qué cuerpazo te has echado. Digo, pero ¿dónde estabas? ¿Dónde están los bomberos con ese cuerpazo? Le dije yo. No, pero es verdad, se ha puesto súper fuerte, porque tenía que ponerse en forma para el rodaje de la serie. Y entonces se fue a rodar, y la verdad se había puesto cachas. Digo, joder, mancho, aquí vais como locos, vais como locos. Es curioso lo de los cambios físicos de los actores. Es una pasada. Por las necesidades del guión, las cosas que son capaces de hacer, o que se ven obligados a hacer, ¿no? Pero... Sí. Bueno, en ese caso coincidía además también con una cosa también de salud, un poco pelearlo, ¿no? Y, sí, sí. Claro, no es lo mismo que te hagan engordar 15 kilos para interpretar un papel que ponerte... Que ponerte cachas. Oye, están hablando aquí muchos, ¿verdad?, de este vídeo que está circulando de La Barceloneta. ¿Lo habéis visto? Se ha hecho muy viral en las últimas horas. Sí, sí. Todo es viral en tiempos de pandemia, amigos. Pero el vídeo de La Barceloneta es alguien que va grabando con una cámara la gente que ha salido a hacer deporte y parece una exhibición, decía además, no sé, había un periodista que lo había tuiteado que decía, aparece el patio de un centro psiquiátrico durante la hora de descanso, porque la gente estaba haciendo desde sentadillas, o sea, ibas viendo y la sucesión de personas haciendo gestos raros y movimientos extraños, y entonces contestaban mucha gente ofendida. Se ve que has hecho poco deporte en tu vida, porque es lo normal. Las horas de precalentamiento, pero la verdad es que era como un poco loco, todo el mundo además ahí pegado, todo el mundo a la vez, todo el mundo junto, pero tenía... Lo que sí que es verdad, que al tener muy poquito margen de tiempo para salir de casa, claro, todo lo concentras, todas las energías las concentras, y yo creo que es como la muestra de eso, ¿no? Y luego además es verdad que muchos de los ejercicios son llamativos, pero son algunos de los ejercicios que se han popularizado en este confinamiento, porque los puedes hacer en espacios muy reducidos, y son ejercicios que son eficaces para moverte en las partes del cuerpo, y entonces, claro, desde fuera, si no has practicado nada de eso, dices, ¿pero qué está haciendo? ¿Qué movimiento tan ridículo? Pero es verdad que son algunos de los que recomendaban, pues, todas las... Pues los expertos y todos los entrenadores, como para mantener un poco la tonificación del cuerpo, ¿no? Entonces, en este sentido, luego lo ves ahí expuesto en ese ambiente además, y como dice María, todo el mundo que sale a la misma hora, que parece que está esperando casi con las zapaterías de correr en la mano para poder salir, y llama la atención verlo así, en esa especie de display que han montado. Sí, bueno, luego a partir de aquí han surgido un montón de memes y le han puesto músicas, y entonces ves el vídeo y depende con la música, pues... Pero es verdad, hay un cierto clasismo en todo esto, porque a los que engordamos no nos felicitan. Sí, o sea, esto tiene su esfuerzo. Claro, porque objetivamente, a ver si te crees tú que las barrigas se consiguen sin trabajar. Claro, pero se supone que siempre tenemos que tener el objetivo del bienestar y de... Depende de... Hombre, no estoy hablando de coger... De tener la salud. No estoy hablando de coger 120 kilos, estoy hablando de, en fin, echar un cuerpo más propio de la sociedad del bienestar. ¿Sabes? Ahí lo dejo, es una prueba andante de la sociedad del bienestar. De la confortabilidad. La opulencia. De la confortabilidad y la opulencia. Sí, 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 es que dice Diego que a él le ha pasado, dice, y nadie me está valorando esto, yo ya no sé, yo ya no sé qué más decir. Mira, en ese sentido se me ha olvidado contar, cuando hablábamos de la información internacional, una de las cosas, cuando Donald Trump ha revelado que está tomando la hidroxicloroquina, creo que es el término de la medicina, Nancy Pelosi, la presidenta del Congreso, la portavoz del Congreso, demócrata, que es una de las críticas más feroces, ha dicho que, bueno, que le parecía mal, porque además, pues no estaba recomendada, por, para, para, en general, por las agencias federales del gobierno, pero además dice, dice, porque deberíamos hablar del debate de qué están haciendo las personas que están en el grupo de riesgo, y encima con obesidad mórbida, como diciendo Donald Trump, esta pertenece a este, a este grupo, pero es verdad que intentaba llamar un poco la atención sobre, sobre cómo afectaban determinadas características físicas a, a, el virus, ¿no? Dicen aquí en España, Sanidad desaconsejó usar cloroquina junto a otro alterador cardíaco para luchar contra el, el COVID, pero no sé, la cloroquina, la hidroxicloroquina, se supone que es un tratamiento potencial para esto, se está utilizando en, en la práctica clínica, en bastantes pacientes, pero yo no sé si como previsor, o sea, como para prevenir, si eso es, en fin, estas cosas de, de Donald Trump, pero también había, porque esos fármacos tienen también efecto secundario, y afectan al hígado y a determinados órganos, que, que bueno, que pueden tener un, un doble, ¿cómo se llama? Lo que se toma contra la malaria, que va en botella y que se vende en los bares. ¿La tónica? No, sí. La tónica. Sí, es verdad. Absenta. Sí, es que, sí, bueno, pero no sé si me refería a la tónica concretamente, pero, seguramente no. Es que ha habido un ruso, pero sí, sí, era la tónica. Tienes tu razón. Es que ha habido un ruso también, un gobernante ruso, ¿no que recomendó tomar vodka? que decía, esto aquí no nos va a dar, que luego hay que ver, el índice de contagios está bastante alto, no, no parece que haya sido muy eficaz su recomendación, pero, pero me parece que recomendaba tomar vodka contra el Stal, y decía, no, es que el alcohol en, el alcohol en boca, el alcohol en garganta, esto, mano de santo, mano de santo. Es que decía Donald Trump, ¿no? Inyectarte desinfectante. Total, total, pero claro, hombre, si lo elevas a vodka, pues tiene más gracia, porque, claro, eso sí, las cogorzas que se pillara el personal, dicen, no, estoy luchando contra el coronavirus, así está la cosa. Bueno, en fin, tremendo, tremendo, tremendo. Ah, la quinina, sí, la quinina, pero la quinina, pero la quinina es como, digamos, el tratamiento tal, pero creo que sí que era, ¿cómo has dicho, Pai? La tónica, la tónica. Creo que la tónica lleva quinina, ¿no? Sí. Me parece, y entonces por eso, en algunos lugares, cuando visitas y tal, dicen, recomiendan, no sé si esto es muy... El tin tónic. Claro, claro. De hecho, alguien decía que era una bebida que había surgido en África, un poco como una manera de hacer más llevadera o más popular la ingesta de quinina, ¿no? Claro. Dice, el gran embuste de la tónica, primer artículo que me encuentro en la red, pero no es un medio digital, ni es digestiva, ni tiene beneficios para tu salud, dice por ahí. Dice, con la ingenua esperanza de mejorar la digestión, la gente se lo toma, tatatatatatata. Así que, ¿qué es la quinina? Pues sí, sí. Y entonces la quinina servía contra él en la malaria, ¿no? A ver, la tónica, vamos a verlo, porque esto yo lo he visto ahí. Tónica, malaria. La bebida toma nosotros, sirve el gin tónic para la malaria, una enfermedad tropical grave transmitida por mosquitos con su ración diaria de química tónica, creando la famosa bebida. Ah, pues ves, lo que te digo. Así que, bueno, creándole algo hostil a los virus. Bueno, pues es lo que hay, queridos amiguitos, así está el mundo, así está la cosa de rara. En lo de Trump, que nadie descarte que tenga acciones y recomiende algo que sabe que no funciona solamente para forrarse de cerroble frondoso. Puede ser. Puede ser, puede ser. Yo me acuerdo, de todas formas, esto de los productos terapéuticos, alimenticios, pero que tienen, que tienen, que tienen, ¿cómo se dice? Pai, que tienen propiedades. Perdona, me he despistado. Curativas, pobre Pai. Que tienen propiedades. Pai, esto va a ir siendo con el paso del tiempo cada vez peor. Entonces, en algún momento ya, simplemente yo aportaré una palabra y tú tendrás que decir todo lo demás. Tendrás que completar la frase, ¿no? Tendrás que completar todo lo demás, o sea, porque esto está... No descartes alguna que otra llamada, Pai. Se está volviendo muy, ya francamente, preocupante. No, pero lo de las propiedades terapéuticas, las propiedades terapéuticas que son, que me hace mucha gracia porque de vez en cuando la industria alimentaria surge en algunas, ¿no? O sea, un centro de estudios ha identificado componentes en la sandía que tienen propiedades para garantizar erecciones fuertes. Esto salió publicado. Se agotan las sandías. Se agotaron las sandías. Se agotaron las sandías. Esto es muy fuerte, Es muy fuerte. Hasta el punto que yo recuerdo que entonces trabajaba en la SER que vino un cocinero y decía, sí, sí, si nosotros cuando hacemos menús, por ejemplo, para despedidas de solteros y un poco picantillos y tal, siempre, que nos piden o para alguna fiesta o no sé qué y nos dicen, a ver, menús afrodisíacos para citas que vienen aquí que dicen, oye, haznos un menú afrodisíaco. Dice, por ejemplo, nosotros servimos de postre sandía, una rodajita de sandía, pero así a la plancha que yo decía, digo, ya hemos llegado al colmo del surrealismo, de la mentira, del engaño vil, o sea, ahora resulta, y luego ya salían científicos, claro, porque todo esto tuvo recorrido y luego ya salían científicos ahí en los informativos diciendo, no, tendrías que tomar una proporción de sandías tan gigantesca que probablemente, pues, no sabemos qué es lo que funcionaría, pero sabemos qué es lo que no funcionaría, te tendrías que comer todas las cáscaras de sandía que encontrases. En fin, cosas muy raras que ocurren por ahí. Menús afrodisíacos, como todo lo de las ostras, por ejemplo. ¿Tienes algo que contarnos, Mary? No. Es que esas cosas siempre se dicen, pero nunca me las tomo en serio, la verdad. ¿Algo que contarnos? Nada. Son preguntas trampa, como bien, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues eso es lo que hay. Que, que nada, así están las cositas. Soy más de, bueno, ya está desbarrando ya el chat, ya vamos a dejarlo como está, porque esto se está volviendo un poco. Que nada, que nos vamos a marchar, que mañana volvemos, mañana con más cositas. Gracias, Pai, gracias, Mary. Gracias. Gracias a la resistencia. Y muchísimas gracias, en efecto, a todos los oyentes de La Resistencia por tanto cariño y por juntarse aquí cada día en esta gran familia de la cafetera. Mañana volvemos, mañana más. Cuidaos, que vaya bien el día. Un abrazo. Hasta mañana, cafetera. La cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!